Buenas tardes, mi gente. Les saluda Rimo Masterford y señores, me encuentro aquí en el camino de la plaza Mall de San Diego, California, señores. Me encuentro en este mall porque tenemos mucho contenido, señores. Vamos a caminar a la frontera, a la entrada y salida de todos los inmigrantes. Este es el contenido para hoy, señores. Estamos en San Diego, California. Del otro lado es Tijuana, México. Vamos a hablar mucho sobre el contenido de la inmigración. De lo ucraniano ahora mismo, live. Su entrada de los latinos que todavía están en espera en Iguana, señores. Este es la plaza, camino de la plaza en San Diego, California. El área se llama San Isidro. Se llama este área. Es un mall. Bien bonito, un mall. Bien detallado, señores. Ya saben, señores. Necesito mil suscriptores. Cuatro mil horas que tengo que hacer yo. Denle un subscribe. Denle el dedito para arriba, señores. Y vamos a hacer este video con mucho, 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 mucho detalle, señores. ¿Se aceptan? Toda clase de comentarios. Me hacen su comentario grabado del video, señores. Este es mi primer video. Live en la calle, señores. En la rúa, en la avenida, como ustedes lo quieran llamar. Este es mi primer video y lo estoy haciendo en San Diego, California. Donde todo empezó. Aquí es un mall donde todo el mundo hace su shopping ahora mismo. Son las doce del día. Una ya de la tarde, señores. No se encuentra mucha gente en el momento, pero siempre es temor. Llega mucha, mucha gente a visitar, a comprar, para llevar a sus países, para comprar, llevar a Tijuana, cualquier parte del médico, cualquier parte del mundo, señores. Ya saben, mi gente, el mismo Aster 40. Señores, necesito mil suscriptores y 4 mil horas que tengo en cansello. Este es mi primer video en la avenida, en la rúa, en la street, donde usted lo quiera poner, señores, señores. Estoy en la frontera de San Diego, California, con Tijuana, México, señores. Ok. Caminen con nosotros. Vamos a hacer este video. Tratar de llegar hasta la misma frontera. Vamos a llegar hasta la misma frontera. Donde están llegando los ucranianos. Están llegando todos los latinos, que, lastimosamente, no están entrando ahora mismo. Las entradas se las han dedicado solamente ahora a los ucranianos, por la guerra y todas las cosas que están pasando, mi gente. Quiero que ustedes vean esto, señores. Que ustedes vean esto. Van a ver el muro que divide México con Estados Unidos aquí, en San Diego, California. Señores. Voy caminando hacia ese lugar, para que ustedes vean el muro. En antes que iba era parquear. Ya vi un letrero que les voy a enseñar ahora. Que prohibido parquearse. Parece ser cerca del muro. No sé por qué o si hay arreglo o algo están haciendo. Pero... Vamos a llegar hasta ahí. Ya estoy cerca. Señores, ya saben. After 40. Necesito mil suscriptores. Cuatro mil horas que tengo que hacer yo. Mi primer video, como youtuber, lo estoy haciendo aquí, en San Diego, California. San Isidro, en el camino de las plazas. Miren. Miren. Este es el mall. El otro lado del mall. Miren. Este es el mall viejo. El viejo no tiene nada, porque está bonito todavía. Y este es el lado nuevo que hicieron aquí, en San Isidro, San Diego. Señores. Estoy cerca de aquí, donde está el muro que divide México con Estados Unidos. Del otro lado del muro. Miren. Del otro lado del muro. Miren. Ya están viendo el muro. Del otro lado del muro. Es Tijuana. Del otro lado del muro. Es Tijuana. Este es San Diego, California. El área se llama San Isidro. Este es el mall de caminos de las plazas. Aquí estoy. Ya a unos 20, 25 pasitos. Miren, señores. Este es el muro. Este es el muro que divide a los inmigrantes, señores. A toda la gente que tiene ese sueño americano. Este es el muro, señores. Miren. Y aquí está el letrero. Este es el muro. Miren. Aquí estoy, eh. Parado aquí mismo en el muro. De ese sueño de todo el mundo. Querer llegar aquí. Y lleva una mejor vida, señores. Miren. Este es el letrero. Hay gente que, bueno, no quiere leer. Y aquí vemos un solo señor parqueado. Ya lo están viendo. Un solo señor parqueado. Y aquí están hablando de que van a remolcar tu carro. Bueno, seguimos, señores. Este es el muro. Miren. Este es el muro de San Diego, California y Tijuana, México, señores. Miren. Aquí está. Aquí está, ¿ves? Me doy el orgullo y el placer de tocarlo. Miren, señores. Miren. Aquí está, ¿ves? El muro que divide el mundo. Este es el muro, señores. Miren. Este muro lo que trae muchos sentimientos encontrados, señores. Muchos. Sentimientos encontrados. Gente que quiere encontrarse con su familia no puede por este muro. Mucha gente que trata de cruzar esta frontera y no puede cruzarla, pierde la vida en el desierto. Esto es lo que divide a todos, señores. ¿Ya lo están viendo? ¿Lo están oyendo? Yo lo estoy tocando. Bueno, este es el muro que divide San Diego, California. Divide San Diego, California con Tijuana. Miren. Es bien. Es bien largo el muro. Y del otro lado de allá, del otro lado, vamos a caminar donde está la entrada. ¿Dónde entran los predatores? Dígame. No puede privar en el zona porque es zona privada. ¿Zona privada dónde? Sí, es un área de... ¿Esta es un área pública? Este es un mall. Es un mall. Sí, pero... Es dueño privado, pero el mall es público. ¿Pero no puede estar en zona...? No, no un lugar... No, no, voy para allá. Sí, está bien. Nada más quería hacer una grabación, no se preocupe. Estamos bien, pero para que sepa que... Sí, el parking de carro y todo. ¿Ok? No hay ningún problema. Ok. No, solamente es una advertencia del lugar del muro. No se puede acercar mucho al muro por el sistema de la inmigración y ahora... O sea, es una precaución, un aviso que me están... Que nos están advirtiendo a todos los youtubers. Cuando vienen a San Diego, a cualquier frontera, ya este... Fue una de las advertencias que se da, ¿ok? El área es pública. Como ustedes vieron que yo le di, cualquier youtuber puede grabar, pero acercarse al muro, señores, por el momento está prohibido. Otro tiempo, puede que sí uno pueda... Pero el área es un mall, es un lugar público. Se puede grabar, se puede hacer todo lo que se tiene que hacer. Pero, con mucho respeto, si te dicen que no puede grabar, pegar a la frontera... Tiene... Tiene un sentido. Por el momento, lo que se está haciendo de la gente, de los ucranianos, los latinos... Todo el mundo tratando de intentar cruzar. Y no se vaya a confundir a mezclar de que... Tú estás en la frontera y... Tenga que ver algo con lo que está pasando, ¿ok? Pero vamos a caminar. Este es el mall. Vamos a caminar todo lo que se pueda grabar del mall. Todo lo que se tenga que grabar, vamos a grabar, señores. Miren, el primer video. Este es un lugar público. Se puede grabar... Todo lo que ustedes quieran grabar como youtuber. Mi primer video. Ya, miren como todo empezó. Para que sepan de que... Esto de ser youtuber, ya me lo habían dicho, no es fácil. Ustedes van a encontrar con muchas piedras en el camino. Nada más hay que patear la piedra y decir, sigo adelante. Pero este lugar es un mall. El dueño es privado. Como ya yo le dije. El dueño es privado. Él es privado. Este es un mall. Usted puede grabar y hacer lo que le da la gana. Pero todo, moderadamente. No exagera nada. El permiso, si se puede. Un lugar privado, dice. Este lugar es privado. Nada más pueden entrar ciertas personas. O los que viven aquí. Es un mall. Es un lugar público. No quise caer en detalle. No quería que tampoco arruinarle su tiempo de trabajo. Por eso, mejor le dije. Vamos a... Que todo quede así y vamos a seguir adelante. Este es la tienda de Nike. Una de las primeras tiendas de... Cuando yo llegué aquí. Fue una de las primeras tiendas. Muchos años tiene esta tienda. De Nike. Tiene muchos años. Buenas cosas. Señores. Vamos a caminar. Donde está la línea. Ok. Vamos a caminar donde está la línea, señores. Quiero llegar ahí. Cumplir ese sueño. De ver la entrada de los... Ver toda la entrada de los ucranianos. Y toda la gente que... Le están dando chance. De poder... Cumplir su sueño americano. Ok. Estamos en esto. Estamos caminando. Vamos aquí. Estamos en el mall Todavía. En el mall de... Camino de la Plaza. Aquí está el... Duty Free. Quiere comprar... Cualquier cosa para llevar a tu país. Tenemos nuestro propio Duty Free aquí también. Del otro lado. Tenemos... Aquí está. La Puerta de las Américas. Aquí está. El letrero que dice la Puerta de las Américas. Todo eso... El letrero tiene un significado... De... Del mall. Del mismo mall. Del mismo lugar. Todo tiene un significado. Aquí tenemos toda clase de... Tienda para comprar a la gente cruza. De Tijuana aquí. Para llevar... A Tijuana. Y darle regalo a sus familiares. Van y llevan a El Salvador. Honduras. Guatemala. Hincaragua. Ecuador. Brasil. España. Todos los lugares. La gente compra muchas cosas aquí. Baratas. Y lo lleva allá a sus familiares. Algo para... Como un obsequio, ¿no? Puede ser algo navideño. O lo que sea. Lo que tenga ganas de llevar. Aquí vamos caminando. Todo el área de San Isidro. Todo este área de San Isidro. Ya estamos cerca de la frontera. Están remodelando la frontera. Este es uno de los primeros parking. Este lugar aquí. Fue uno de los primeros parking. Que yo... Que yo... Llegué aquí. Hice un parking aquí. Para poder cruzar a... A Tijuana. Llega, deja... Tu parking aquí. Paga. Y te vas caminando. A donde vamos a caminar nosotros ahora. A la frontera. Un buen lugar. Lunes a jueves. 15 dólares. Viernes... A domingo. 30 dólares. Bueno, antes no era así. Ya está en una... Está en un tiempo donde... La pandemia. En vez de... Baja. Subió. Todo lo que humida. Todo lo accesorio. Todo... Ha subido señores. Ya... ¿Para qué repetirlo? Si ya todo... Sabemos que... No va a haber solución. Por el momento. Ok. Me encuentro aquí en la luz. El lugar que se ve allá. Detrás de mí. Es la frontera. Y señores, aquí nos encontramos... Con la revolución. Vamos a caminar donde está el aro de la revolución. Otro lugar histórico... Para mí. Señores... Donde... Se llevó a Tijuana. En Spring Break. Se festeja. Uno la pasa bien. Aquí... Señores... Tengo una persona... Homeless. Aquí. Cerca de la frontera. Tirada en el piso. Señores, latimosamente. Es una de las cosas que se está viviendo... En el país. Esto. Quiero que lo miren bien. Tú no sabes si esa persona está viva. Si esa persona está muerta. Si está agonizando. Tú, personalmente... No lo hagas. No lo hagas. Ok. Tú, personalmente... No lo hagas. Esto que está aquí. El aro que ven acá atrás. Todo esto que ven acá atrás es Tijuana. Todo eso. Ese aro que ven ahí se llama la revolución. Ese aro que va ahí. Iba a caminar hasta llegar un poco más de fondo, pero... Tienen un poco de restricción ahora con lo de la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces, no se vayan a confundir. De que tú estás ahí y perteneces a una asociación de algo, ni nada de eso. Ya... Me dieron el visto bueno de que... Trata de no llegar muy cerca del lugar. Pero, latimosamente, no supo hablar. Dice que el dueño... Ya dice que el dueño es privado. El dueño es privado. Él es privado. Pero es un mola. Tú puedes grabar. Pero llegar a la frontera... No se puede. Latimosamente no se puede. Ok. Bueno. Voy a tener que... Cerrar aquí este video. Voy a tener que cerrarlo aquí. Y... Hace otro video... Más frequecito. Grabando todo lo de la frontera. Ok, mi gente. El mismo AsterFory. Suscribanse. Necesito mil suscriptores. Cuatro mil horas. ¿Qué tengo que hacer yo? Ok. Aquí ya estoy en la frontera todavía. Voy a... Cerrar este video. Para hacer otro video. Para que sepan que es mi primer video. Si hay alguna crítica o algo... Se acepta. Los conocimientos van saliendo poco a poco de la cámara. Estoy usando mi celular. Para hacer los videos. Ok. Mi celular. Entonces... Son cosas que tengo que aprender más... Como youtuber. Ok. Voy a cerrar este video. Suscribanse. AsterFory. Mil suscriptores necesito. Cuatro mil horas que tengo que hacer yo. Ok. Bye. Como esta mi gente. El mismo AsterFory. Señores. Nuevamente. Segundo video. En la frontera de México. Con... San Diego, California. Señores. Aquí estoy en el letrero. Que te dice... Directa... Aquí. Y la fecha te dice... Pa'ca de México. Pa'ca de México. Pa' allá vamos señores. Pa' la entrada y salida... De... San Diego, California. Con México. Señores. Ya saben miente. Suscribanse. El mismo AsterFory. Necesito... Mil... Suscriptores. Cuatro mil horas que tengo que hacer yo señores. Ok. Y aquí le voy a estar dando mucha información. Estamos en el momento de la guerra de Rusia con Ucrania. Y aquí vamos a llegar a la entrada. Donde están llegando Ucranianos y algunos Latinos. Que están dejando algunos... Que están dejando pasar señores. Vengan conmigo. Este es el segundo video. Ok. Estamos... Nuevamente... Informándole a ustedes que estamos en San Diego, California. En el área de San Luis. La frontera entre... Tijuana, México. Y California. Ok. Aquí vamos. Vamos a llegar. Cómo han remodelado todo esto. Aquí está la entrada nueva. Aquí está, miren. Aquí está la entrada nueva. Esa es la entrada nueva. Cómo han arreglado el edificio. Aquí está. Aquí está la revolución de nuevo atrás. Aquí está la revolución de nuevo atrás. Esta es la entrada nueva. En carro. Mira cómo han ampliado. Ampliaron muchísimo. Está bonito. Vamos a caminar un poco más cerca. Y ese aro que va allá. Es la revolución, señores. Muchas cosas encontraba ahí en la revolución. Encontraba cosas baratas. Muchas cosas baratas. Que aquí costaban... Tres, cuatro dólares más. Y en Tijuana lo conseguí a unos cincuenta en ese tiempo. Ya no es igual, señores. Ya no es igual. Todo ha cambiado. Aquí vamos. Acercándonos un poco más. A la frontera. Aquí vemos los... La gente aquí. Esta es la nueva entrada. La nueva entrada de esta. Aquí están los freeways. La gente que va llegando. Vamos a hacer unas grabaciones un poco más cerca. Donde la gente entra y se ve. Y vamos a llegar. Donde entra. Donde todas las personas. Que vienen a trabajar. De México. A California. En otro video. Le mostraré. Cómo. Cómo el sistema. Y la gente se levanta. A las cuatro de la mañana. Tres de la mañana. Tres de la mañana. Para cruzar aquí. A trabajar. Con esto de la gasolina. Ya se imaginan. Esa fila de dos o tres horas. Aquí vemos. Me voy a parar en la entrada. De espalda. Y aquí vemos la entrada. Salida. Entrada. Salida. Para ahí al lado. Una salida para ahí al lado. Entrada y salida. Esa es la parte. Una parte de arriba. De aquí. Puede llegar a México. Por aquí. Y también. La salida también. Por acá. Vamos a llegar. Vamos a llegar al lugar. Donde yo quiero llegar. Donde llega. Donde va el troll. Donde llega el troll. Que no sé si sigue. No sé si sigue. Igual. La misma entrada. Vamos a llegar hasta aquí. Vamos a entrar aquí. Aquí estamos señores. Aquí está todo más cerca. Ahora me voy a voltear. Aquí. La gente. Que va a México. La gente. Que va a México. La gente que va a México. Va aquí. Aquí está. Mira cómo arreglaron eso bonito. Bien grande. Bien bonito. Aquí eran de los. Inmigrantes. Estaban tratando de cruzar. En masa. Pero no resultó. Ok. Seguimos. Vamos. Vamos a pararnos aquí mismo. Miren. Estoy en la misma. En el mismo borde. Aquí. Voy a pararme aquí en el borde. Miren. Esta es la entrada nueva. Que ampliaron. ¿No? Aquí en Estados Unidos. Este es California. San Diego, California. Y aquí está la entrada. Miren. Qué bonito. Miren. Amplio todo. Esta es la frontera. Allá. Es un cruce. Que va aquí recto. Para llegar. La línea. Todo esto. Lo que llaman. La línea. Todo esto. Es lo que es la línea. Aquí. Es Tijuana, México. Miren. Allá es Tijuana. La revolución. Está. Todo lo que es. México. Cuernavaca. Querétaro. Puebla. Todos esos lugares de México. Toluca. Pachuca. De aquí para allá. Te encuentras todo lo que quieres saber de México. Por ejemplo. Este es el mall. Donde yo estaba en alto. Y aquí es la línea. Lo que llaman la línea. Miren. Amplio. Lo arreglaron. Muy bonito. Señores. Para ustedes. Un sentimiento. Un sentimiento. Muy encontrado. En este lugar. Para muchos inmigrantes. Un sentimiento. Muy encontrado. Muchos intentaron cruzar. En masa. Y no se logró. Tuvieron un plan. No. Salió. Señores. No lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. No arreglen su vida. Por un país. Que está tratando de proteger. Bien. A todas las personas que están acá. Estamos hablando de la frontera. No intenten hacer. Ni una actividad. De masa. Ni política. Ni nada. Aquí. No lo hagan. No lo hagan. Nada de eso. Se quedan en la línea. Se quedan en la línea. Pidan su asilo político. Todo legalmente. Señores. Así cuando entran aquí. Se legalizan. Tienen donde vivir. Le van a dar los beneficios. Que ustedes se merecen. Y todo va a seguir en orden. Miren. Aquí la gente va llegando. A California. Otra gente cruzan. Por aquí mismo. Todo esto lo llaman la línea. Aquí. Miren. Miren que bonito. El edificio. Lo hicieron. Todo esto. De Estados Unidos. Todo esto que está aquí. De Estados Unidos. California. Todo. Vamos a caminar. El otro lado. Quiero ir un poco más. Donde. La gente. Entraba antes. Porque. Para lo que veo. Veo que todo el mundo. Para lo que veo. Veo que todo el mundo. Entra por aquí. Muchos años. De no saber. De este lugar. Muchos años. Que no sabía. Ya. Como el movimiento. De aquí. Señores. Ya saben. Mi gente. El mismo. Aster 40. Señores. El mismo Aster 40. Necesito. Mil suscriptores. Cuatro mil horas. Que tengo que hacer yo. Señores. Ok. Vamos a caminar. Encima. Por encima. Del freeway. Que es el freeway. Donde ya. Se van a dar cuenta. Los. Carros. Vienen llegando. Para allá. Es una vía. Gratis. Amplia. Bien. Limpia. Cosa. Que a veces. No. Tenemos. A veces. En otro país. No cooperamos. Con la limpieza. Pero aquí. La limpieza. Es. Continuamente. Ok. Pero hay lugares. También. Donde. Está sucio. Lo que ya. Cuando va entrando. Mal. A la ciudad. Aquí estoy. En la línea. Aquí estoy. Aquí los carros van. Para México. Esto es. El freeway. Acá al lado. El freeway. Allá. Ya está entrando. A California. Ok. El allá. Aquí. Miren. El puente. Donde la gente. Viene. Aquí está. Nuevamente. Como ampliaron. Esto bonito. Muchos años. Que no sabía. De este lugar. Aquí vamos. Sí. Señores. El tema. Y el contenido. De hoy. Especialmente. Que. Yo quería hacer. La entrada. A la ucrania. Son muchas cosas. Que. Se tiene que decir. No va a pasar. No va a poder ser. Un solo video. Pero. Lo único. Yo. Especialmente. Yo. Y. Mucha gente. Que va a ver. Este video. Se va a decir. Pero. Pero. Los latinos. Que estaban. En. Tijuana. Polo. Latino. Suramericano. Dos. O. Tres. Años. Perdieron. Familiares. En. Darien. Panamá. En. En esa montaña. Del Darien. Perdieron. Sus familiares. Niños. Están muertos. Y. Los padres. No podían hacer nada. No lo pueden sacar de ahí. No pueden cargar a su hijo. En el medio de un bosque. De casi más de. De. Siete. Ocho. Nueve. Diez días. No lo van a poder cargar. Que hacen. Lo entierran ahí. Este. Es la entrada. A California. Esta es la entrada. A San Diego. Esta es la entrada. Esto le llaman la línea. Esto lo llaman la línea. Esta es la entrada. El otro lado que le enseñé. Es la entrada a México. Y esta es la entrada. A California. Miren. Un. Un. Un poco lento. La entrada. Porque. Allá del otro lado. Debe estar lleno. En Tijuana. Por la revisión. En la cosa. De la guerra. Todo eso. Va a traer. Una seguridad. Extrema. Todo eso. Porque no se sabe. Qué es lo que va a pasar. O. Qué es lo que quiere hacer. Putin. En el 2022. Y Estados Unidos. Está alerta. Ucrania. Un punto. Que Putin. Quiso tocar. Si me explico. No sabe. Cómo. Llegaba. A una guerra. Directa. Con Estados Unidos. Pero él necesita. Tocar. Cierta gente. Cierto país. Dice. Porque. Directamente. Con Estados Unidos. No. Quiere hacerlo. Si me explico. Entonces. Por eso. La línea. Está vacía. Miren. La entrada. California. Está vacía. Porque. No se sabe. Qué quiere hacer. 2022. Él necesita un terreno. ¿Cuál terreno? Tú necesitas. Tú no lo necesitaba. Cuando estaba. Donald Trump. Él no lo necesitaba. Cuando estaba. Clinton. Otro presidente. ¿Ah? Rusia necesitaba. Ese terreno. De Ucrania. Ahora. Con Biden. Tú necesitas. Ese terreno. Tú estás. Preparando. Algo. Un plan. Para lo que tú estás. Haciendo. ¿No? Una guerra. Con Ucrania. Y voy a hacer. Que Estados Unidos. Se meta. Eso es lo que tú estás. Haciendo. Que Estados Unidos. Se meta. Yo no sé. Si es aburrimiento. El señor. Que es lo que él tiene. Pero. Eso. Lo que él está haciendo. Provoca. Tú sabes. Cuántos carros. Hay del otro lado. Toda la línea. Está llena. Hasta la Sentry. Es una línea. Dice que era rápido. Hasta la Sentry. Después. Dos horas. Tres horas. La gente tiene que. Cruzar ahí. Dos de la mañana. Tres de la mañana. Y todavía. Hay carros. Formando fila. Ya la gente no sabe. Ni qué hacer. Para entrar a Estados Unidos. La gente no sabe. Qué hacer. La gasolina. Y la ignorancia. De Putin. De querer hacer. Una guerra. En el 2022. Que él necesita. Un terreno. Como le dije. Va a haber. Toda clase de temas. Política. Va a haber. De todo. Pero esto. Lo que está provocando. Ah. El vacío. Miren. Cuantos carros. Entra. Eso lo provoca. El hombre. Llamado. Putin. Ok. Todavía. Estamos en la frontera. Por este sistema. De esta guerra. Ya. El coronavirus. Está pasando de moda. Pero está matando gente. El Omicron. Ya no suena. Pero está matando gente. Ahora nos vamos a entretener con Putin. Con Rusia. Que Putin. Que Putin necesita. En el 2022. Por qué no lo necesitaste antes. Cuando estaba Donald Trump. Por qué no lo necesitaste. Cuál es el problema. De matar gente inocente. Por un terreno. Está mandando a tirar misiles. Y matando gente. Donde. Ucrania. No te ha tocado. Ucrania. No se ha metido contigo. Mira cuántos edificios están entrapando. Y ahí está. Vamos a llegar. Aquí están cruzando la gente. Ya estamos cerca. Miren. Antes que se vayan. Miren. Aquí están. Ve. Los ucranianos. Miren. Miren. Allá están en el semáforo. Miren. Ahí van cruzando. Miren. 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 Ahí van cruzando mucha gente. Ahí van. Miren. Que no es mentira. Ya lo están viviendo. Ah. Mira la gente con su maleta. Miren. Gente de otros países. Están cruzando. Miren. Ah. Huyéndole a la violencia. Y a la ignorancia de Putin. Miren. Aquí está. Esto no es turismo. No eso no es turismo. El turismo no es así. Esta es la inmigración. Ah. Gente sale huyendo. Ya ellos están en California. Ya ellos están en California. Ya ellos pasaron por la línea. Lo dejaron entrar ahí. Sí están legalizando. Sí están ayudando a la gente a cruzar. Pero. Tienen que tomar. Tienen que tener paciencia. Tomen una calma. Se están desesperando. Ah. Yo quiero entrar porque. Mi vecina llegó. Y como yo no pude llegar. Eso no es así. Eso no es así. Quédense en Tijuana. Ya lo quitaron de ahí. Del letrero que dice Tijuana. Limpiaron todo ese área. Y lo llevaron a ustedes a un albergue. Muchos no quieren ir al albergue. ¿Por qué ustedes no quieren ir al albergue? Ah. Ey señora. Que hace frío. Nada más son las 8 o 9 de la noche. Y hay que poner calentón. Son las 4 de la mañana. Y hay que poner calentón. Ustedes. Tratan de aguantar. Y sus hijos no pueden aguantar ese frío. El frío es intenso. Y todavía no ha terminado. La calor es intensa. Y tampoco. Ustedes la pueden aguantar. Pero ustedes. Meten a sus hijos. En este huequito de. Yo quiero cruzar. Para que mi gente vea que yo hice sueño americano. El sueño americano no es cruzar. El sueño americano no es cruzar. Ah. Tú llegas aquí. Y lo primero que te espera a ti. Aquí. Ah. Me van a dar donde viví. Me van a dar esto. Me van a dar lo otro. Sí. Cambio de gobierno viene. Van a cambiar. Todo el sistema. Usted tiene que salir a buscar un trabajo. No hay trabajo. En medio de la pandemia donde lo va a conseguir. Ah. ¿Dónde usted va a conseguir ese trabajo? Ah. Ah. Ellos no consiguen. Pero yo sí. Porque yo tengo tanta suerte. Porque yo le rezo a. Más de 50 dioses. Ah. Sí. Tú rézalo. Usted tiene que buscar una misión. Sí. Este es. Ah. Este es. Aquí vamos a tratar de llegar a la misma línea. Estamos llegando aquí a la misma línea. donde la gente el mismo lugar donde la gente cruzando el tema que teníamos antes era de que ya cruce ya cruce y ya estoy en eeuu estoy feliz mírenme foto se toman foto sí ya estoy trabajando sí bienvenido a todo lo que está trabajando todo lo que está haciendo como tú lo ves y después le pregunta que de qué tú lloras porque tú siempre está llorando quiero que tú estás sufriendo a la depresión nada lo que yo estaba haciendo al principio era tomándome foto mandándola a mi país y decirle a la gente que yo la estoy pasando bien que estoy bien hay mucha gente está sufriendo acá dentro hay mucha gente sufriendo acá entre señores mucha gente sufriendo mucha gente aparentándose rico muchas aparentando decir yo estoy bien mentira no también nada por eso quédense en la línea para que los crucen para que le den todo legalmente señores y ustedes aquí ya se la pueden jugar pero no crucen ilegalmente no salten nada no hagan nada cada vez que te agarran te agarran es una filonía cada vez que te agarran en una filonía y ya está el trolle donde llega aquí en la línea allá en el fondo ahora vamos a caminar para allá déjense tranquilos señores no hay nada todo es una mentira oyeron todo es una mentira todo lo que están viendo es una mentira señores la gente nada más se la pasa tomándose fotos y mandándola de su país vengan ya estoy aquí en eeuu le voy a grabar otro vídeo donde están todos los africanos haitianos fuera de la jondipo señores esperando quien lo puede para trabajar y a veces hay días que se van en blanco no hay nada no llevan nada muchos de ellos viven en iglesia todavía muchos de ellos viven en la iglesia otros tienen el apartamento dice y no y no están pensando en moverse no señores no van a no están pensando no están pensando en moverse con trabajo ni ni nada eso no yo dicen el gobierno me va a mantener aquí estamos llegando donde la gente sale y entra uno de los lugares más antiguos creo que todavía sigue siendo la entrada y salida de california de san diego de california vamos a llegar hasta allá donde está el tren es donde cruzan salen vienen llegando los ucranianos mexicanos todo el mundo todos los países aquí estamos señores aquí estamos aquí está la montaña donde la gente también intenta cruzar en esta montaña también intentan cruzar todo eso está bloqueado todo eso está detectado si quieres cruzar no de que te agarren porque te van a tomar como una filonía que es una filonía una falta grave que cometiste y el día que te quiera legalizar te van a decir vuelva a esperar ya quitamos la línea aquí estamos señores el tren que tú puedes coger cuando tú cruzas a san diego california el tren que tú puedes coger para llegar a cualquier lugar que tú quieras de san diego después tiene que bajarte de ese tren o es otro tren si quieres a ocho ansai y este 30 deja en tantam san diego y puede coger el antras uno de los trenes más famosos que le da la vuelta al mundo ese 30 también te puede dar en los ángeles muchos lugares nada más tiene que buscar todo lo que el mapa aquí está aquí está el azul blue line orange line green line aquí esto te dice donde tú vas y aquí está la avenida aquí están toda la avenida si va fue el azul están toda la avenida aquí están miran la clare monta estos lugares va cruzando todos estos lugares hasta san isidro el último lugar que es este lugar san isidro de este lugar el verde verde ya después hacemos un vídeo de otro lugar de san diego pero estamos ahora mismo en la línea señoras el mapa la guía del tren es lo que te va a guiar donde tú quieres ir cuando está en california ok si no cruzas la línea y no sabes dónde ir guíate en el mapa del trole todo lo hiciste te vi aquí y él te va y el mismo tren va hablando estamos en tal avenida vamos a parar en tal avenida ya el tren se va ya el se va ya cerró puertas ya el tren se va este es línea blue line la línea azul aquí está esta es la línea azul y esta es la recta de la línea azul de blue line todo esto es la línea donde va vamos a caminar un poco más aquí están las cosas de los tíker puedes cruzar tu coger tu tíker aquí viene la máquina aquí te están enseñando máquina nueva de tíker puedes comprar tu boleto del día 5 dólares por el día el boleto de ida nada más puede ser 250 aquí no tienen tienda tienen textiles de kobe aquí tienen textiles de kobe miren esto ella san isidro la frontera de méxico con san diego california también san diego ok vamos a caminar un poco más adelante aquí tenemos gente que van más lejos con su maleta aquí gente que va a los iguanas aquí estamos toda la gente que están aquí van a viajar más lejos un bus bien en lo recuerdo aquí se van a la vega se van a los ángeles san francisco depende del bus que ellos cohan o ellos hicieron su contrato aquí está la el post de la línea centro aquí está los estados unidos aquí están la bandera de borde patrón una persona que cuidan todo el borde siempre tan pendiente a todo lo que el borde aquí está san isidro el centro y san isidro aquí es donde le digo que la gente que paga para que sus carros puedan no pagar ellos transmiten hacen un trámite con unos papeles para poder cruzar en una línea más rápida si tienen que pagar claro que no es gratis nada es gratis de que tú cruzas ahí nada es gratis si estás en méxico nada es gratis en ningún país va a ser nada gratis pero ellos aquí para cruzar en un tiempo la gente cruzaba más rápido que otro vuelvo y lo repito con esto de la guerra cada vez que hay una amenaza una guerra o algo todo se pone lento entonces esta es la centri donde la gente hace su trámite para conseguir su permiso lo pega en el carro y la gente viene más rápido a estados unidos aquí tienen un mcdonald histórico este mcdonald donde la gente cruza en este mcdonald la gente cruza y baja este mcdonald se sienta a esperar a sus familiares vamos a llegar hasta ahí aquí están haciendo la prueba de cobia aquí están los que le dié y la gente que está esperando aquí están ahí a los ángeles ahí a la vega tienen todo aquí están Long Beach, Montorio, San Bernardino, Pomona, aquí están todo eh miren y toda esa gente esta que les enseñé aquí toda esta gente va para allá tienen que esperar a los buses aquí aquí paga compra tu tiquete aquí compra tu tiqueta aquí y hace el viaje donde tú quieres tenemos algo para refrescarnos tenemos una tienda también chica te puedes comprar tu agua aquí están todos tus moscas, tu Gatorade, Vitamina Water, lo que tú quieras puedes refrescarte aquí este es lo que cambió todo aquí cambió todo aquí hasta donde llega el tren esto es nuevo todo esto es nuevo miren todo esto aquí donde ya llega la gente todo esto es nuevo todo esto es nuevo señores nada de esto es aquí la gente sale aquí la gente llega aquí todo es nuevo miren esta es la entrada a Estados Unidos aquí es donde tú vas a hacer todos los trámites están entrando los ucranianos están entrando toda la gente este lugar donde te dan la prueba de legalización de tu visa tu pasaporte todo lo que tú tengas para tu refugio es aquí señores ok vamos a hacer otro video nuevamente este es el segundo video señores ya saben suscribirse señores necesito 1,000 suscriptores necesito 1,000 suscriptores y necesito 4,000 horas que tengo que seguir haciendo yo señores ok entonces vamos a terminar con este video y vamos a hacer otro enseguida ok bye Aster Fori Aster Fori Buenas tardes mi gente el mismo Aster Fori de la frontera de San Isidro San Diego señores nuevamente el tercer video señores ya saben suscribe señores necesito 1,000 suscriptores 4,000 horas que tengo que hacer yo como youtuber señores entonces me encuentro aquí en la frontera señores aquí me encuentro donde están entrando los ucranianos entran todos los latinos toda la gente que busca el refugio y gente que viene a trabajar gente que está legalizada todos vienen aquí ok quiero enseñarles algo que es nuevo este aparatito compra tu tiquete y aquí puedes escanear tu tiquete aquí escanea tu tiquete para ver si es válido si está bueno y de aquí tu puedes ir al tren si el te dice que tu tiquete lo que tenga que poner aquí es no sirve tiene que volver a la máquina a comprar otro ok señores vamos a hacer la cosa bien señores estamos desde adentro San Diego California aquí está el letrero de San Isidro me voy a parar ahí ahora aquí está San Isidro San Diego California la entrada a California es esta donde los ucranianos los latinos están llegando es esta esta es la entrada de este edificio es nuevo administrativo se llama la línea le dicen la línea a estos señores ok aquí van la gente que se van a México y a México caminando no se necesita mucha restricción mucha cosa para ahí te dicen vete no hay ningún problema aquí te vas a México y ya pero para regresar tiene que regresar y vas a salir por aquí ok ese es el lugar donde haces todo señores para poder legalizarte vamos a llegar aquí donde está aquí es la montaña que le estaba enseñando en antes esta es la montaña que le estaba enseñando en antes donde mucha gente intenta pero que va no se puede señores no se puede entrar todo esto está bloqueado todo esto está privado todo está lleno de bordepatrol ok vamos a hacer la cosa bien si quiere que te legalicen si empiezas a saltar a brincar y te agarran ya es una filonía señores ya es una falta y van a pensar si te pueden legalizar porque ya ya tentaste contra el país cruzando ilegalmente eso es lo que ellos hacen entonces mucha gente no se da de cuenta de por eso ah yo puedo cruzar y si me agarran dos o tres veces ah pero cuando te agarren aquí adentro o te vayan a cazar te van a preguntar por donde tú entraste no yo vine yo cruce por la línea tráeme tus papeles de la línea donde tú cruzaste si te van a decir tráeme los papeles de la línea donde tú cruzaste si tú no tienes el papel de la línea de tu cruzaste te van a deportar si me explico te van a deportar no puede pegar ninguna mentira de lo que se trata cosa de inmigración no pega ni una mentira aquí el señor va a chequear ahí está el boleto del tren ya chequeó está válido sonó y ahora el señor va a buscar la forma de entrar toca el botón abre la puerta y ahí va ya él tiene su destino su destino donde él va a llegar ok ya él tiene su destino donde él va a llegar pero este aparato es nuevo esto existía pero está bueno bien bueno antes era en una máquina roja donde tú tenía que una máquina donde tenía que hacer todos los trámites para el ticket todos todos los trámites y ya fue cambiando han cambiado muchas cosas te digo que muchos años de no saber lo que es San Isidro después este área de San Isidro este es el McDonald este es el McDonald donde la gente llega la gente viene en el tiempo de que lo estaban dejando de cruzar que estaban entrando en masa mucha gente le quería entrar estaban durmiendo aquí mucha gente estaba durmiendo aquí con este frío hacía demasiado frío pero te dicen ay ya estoy en Estados Unidos no me importa aguantar frío y calor y la comida lo dejaban lo dejaban entrar y lo dejaban tiraba aquí porque todo estaba revuelto todo se revolvió entonces este es el McDonald aquí mucha gente se metía allá dentro a dormir y la policía ellos tienen su hora de entrada y hora abierta y hora de cerrar y cuando esto cerraba la gente dormía aquí mucha gente callejón aquí dormía gente los noticieros venían y lo grababan que se puede hacer después ya la gente la política y toda la gente venía decía no esa gente no se puede quedar aquí hay que recoger toda esa gente y recogieron a toda la gente y lo llevaron a un lugar a un hogar y a un lugar donde puedan donde no no tenga que coger ese frío el problema aquí el frío la calor el problema aquí en la hambre no solamente cruzar ya ya estoy aquí ya no 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 hagan eso cuál era el afán de llegar aquí decir ya no me importa yo estoy aquí estoy mejor en mi país pero como si está durmiendo ahí ah ahora el gobierno viene y lo lleva lo legaliza y todo ahora se quedan muchos se quedan sin trabajar no quieren buscar trabajo no se quedan igual se quedan así mismo como llegaron no buscan trabajo no buscan nada ya tienen el papel pero van y hacen otra cosa no uno ve que nada todo depende del gobierno cuando haya cambio de presidente cambio de de otra cosa de la política todo todo cambia empieza la depresión empiezan a deprimirse no saben por qué está llorando tienen que decirle a sus hijos la verdad dieron la verdad que no es fácil estamos aquí en Estados Unidos sí estamos mejor que mi país supuestamente no debemos estar mejor cada uno debe estar mejor no aquí es a veces quien pueda mi gente aquí está llegando el tren aquí está la gente que se va de nuevo a se va de nuevo a Tijuana toda la gente que va de regreso a Tijuana llegaron en este tren la línea azul la línea azul es la única que llega hasta aquí la línea azul es la única que llega hasta aquí la línea azul es la única que llega hasta aquí aquí van todo el mundo para Tijuana ahí está para Tijuana nadie te va a agarrar te dicen dale 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 pero para entrar ya saben que allá allá atrás es para entrar ahí sí tú tienes que ver cómo va a ser pero para ahí te dicen ah cómo no bienvenido a México rápido te digan no ni siquiera te van a preguntar nada ni nada ni te van a mirar te van a llamar te saludan hola cómo estás para que regrese no hay preocupación para que regrese a Tijuana ok vamos a seguir aquí vemos bastante gente de regreso porque algo que le quería explicar también hay algo que también le quería explicar a ustedes quiero que todo el mundo sepa hay gente que cruza aquí a Estados Unidos viene de México gente de otros países que viven en México le han dado permiso le han dado permiso a trabajar en San Diego en San Diego si me aplico nada más le dan permiso para el permiso que le dan nada más es hasta San Diego no puede irte ni a Ochanzai el área de Ochanzai no puede cruzar irte a Long Beach, Los Angeles, ninguno de esos lugares porque donde un policía te agarra y tu permiso nada más es para trabajar en San Diego va a perder todo mucha gente que cruza allá en la línea de carro también es lo mismo señores lo mismo si me aplico mucha gente que cruza en carro igual le dan permiso a trabajar en San Diego hay otro que ya si tienen tan legalizado viven en México ya todo el mundo tiene su green card todo el mundo está legal ya toda esa gente entra sale cuanto le da la gana se van a visitar su familiar a México y bonito no es algo bonito pero cuando te van a dar un permiso en México que la autoridad americana te dan un permiso para trabajar en San Diego señores es San Diego toda esta área puede trabajar en San Diego cualquier localcito de esto allá en la plaza en la en el mall donde estábamos en antes cualquier lugar cuando tú terminas tu hora de trabajo tú tienes que regresar a México ellos te dan una hora de 6 de la mañana a 5 de la tarde o 7 de la mañana a 5 de la tarde cuando tú tienes que estar en la línea para cruzar en México tú tienes que estar allá a las 4 y media no exactamente a las 5 no puedes estar en México exacto tienes que estar antes antes tú tienes que estar en México si no vas a perder todo ese permiso por medio de ese permiso tú puedes arreglar tus papeles para que te den un mes tres meses y dando que te den visa no para que te vayan dando visa y así tú puedes venir a pasear y si te puede ir a la vega te puede ir a cualquier lugar pero señores cuando te dan un permiso en México hasta en San Diego de San Diego también le dan permiso a gente para llegar hasta Los Angeles pero no te pueden agarrar en la vega hay gente que cuida el riego y dice no yo me voy luego no importa está bien pero cualquier problema que lo agarren señores cualquier problema que lo agarren le quitan todo y hay mucha gente esperando todavía en Tijuana que quieren cruzar ok mucha gente esperando para cruzar entonces hagamos la cosa bien les estoy informando este Aster 40 señores ya saben necesito mil suscriptores señores y cuatro mil horas que tengo que hacer yo como youtuber ok este es mi tercer video señor en el área de San Diego California señor ok what's up who's this boy what's up saludos mi gente saludos what's up dale aquí estamos señor ah como estas? esta bien? patés a youtuber oh dale ok 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 mientras aquí la gente saludándole a ustedes dándole la bienvenida a gente que está aquí mismo que está haciendo porque aquí no hacen solamente buscar su trabajito la pasan bien hay gente que no a todo el mundo le va no a todo el mundo le va bien aquí señores la cosa la cosa tan dura la cosa tan bien dura no es fácil no es fácil no es fácil señores nada es fácil aquí está el letrero donde te dice para México tu México aquí está aquí está aquí está el letrero donde te dice para acá uff te vas a México nadie te va a agarrar nadie te va a tocar tu dale pero cuando vaya a regresar vas a regresar por aquí aquí ten lo tuyo legal asegúrate que tu pasaporte todo te vigente la fecha todo te vigente y asegúrate no pasarte el tiempo que te dan en México no pase el tiempo que te dan si te dan tres meses para estar en Estados Unidos tres meses tú tienes que estar en dos meses y medio en México no te quedes tres meses con dos días no te quedes cuatro meses y que mi tío mi tía me va a ayudar nada eso existe señores entonces mentira la gente nada más se la pasa pegando mentira estamos en la realidad estamos en la frontera señores estamos aquí mismo aquí te están viendo la gente viéndose ya y aquí están llegando los ucranianos van llegando gente normal de México que tienen sus papeles tienen su visa tienen todos los suyos señores gente ilegales todo en orden otra gente son refugio no te da cuenta porque todo viene mezclado pasan uno en uno le dan la revisión huella hacen todo todo aquí entonces vamos regresando al mismo lugar lo más importante era otro día regresaré a hacer otros videos de de youtube en el área de San Isidro pero hoy hoy me motive fue a venir aquí porque quería vivir la realidad y conocer cómo estaba el lugar de la centro como era la centro nueva porque antes la entrada era este lugar y yo me acuerdo era este lugar la gente venía por este hueco por donde está ese lugar de salida ahí donde la gente venía entonces mi gente vamos a caminar un poco más ya después cerramos el video y hacemos otro video va a ser el cuarto video señores ya saben desde San Diego California en la frontera desde adentro sepan la información real para todos los latinos centroamericanos suramericanos todos que van a ver estos videos van a vivir la realidad ok aquí van llegando la gente en el tren que se van a Tijuana gente que tiene lo suyo legal que van a trabajar a cierta hora tienen que regresar mira mucha de esa gente trabaja mucha de esa gente trabaja y tienen que regresar antes 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 de la hora tienen que regresar todos tienen que regresar antes de la hora no pueden quedarse en todo no no alguna gente va a pasear otra gente vaya a encontrarse con sus familiares otra gente tiene un negocio en México pero los que le dan permiso para ver está en San Diego y trabaja en San Diego no pueden regresar a la hora que le dicen si te dicen 7 a 5 tiene que estar allá a las 4 y media si te dicen 6 a 4 tú tienes que estar allá a las 3 y media no te queda en San Diego no te queda en San Diego porque te van a quitar todo señores todo te lo van a quitar ok te lo estoy diciendo por experiencia cosa que ya yo he visto aquí bueno aquí vamos a caminar vamos a cruzar el otro lado por donde vinimos y vamos a hacer muchos videos señores muchos videos aquí está vamos saliendo ya de la línea de la Sentry vamos saliendo de todos estos lugares vamos a hacer otra otra grabación ya después con calma ok aquí el tren se va aquí viene bajando la señal de que nadie pase y miren esto señores miren el carro donde está miren ese carro donde está miren ya lo están viendo está viendo donde el carro está miren esto esto trae accidentes señores miren esto esto trae accidentes miren son dos carros esto trae accidentes si me explico ya aquí el tren se va aquí se va el tren de la última parada de la última parada de todo el área de California que se llama San Isidro aquí se va el tren si hay gente llegando que lleva a su destino y aquí el tren se va aquí se va se va entrando a San Diego California y aquí vienen gente aquí vienen gente hay gente que son de negocio como le digo aquí hay gente que están mezcladas hay gente que le están dando refugio están buscando una mejor vida señores pero no es fácil pero ya están aquí y otros otra gente ya son de permiso porque mucha de esta gente son refugio mira son una guía lo va llevando a donde lo tienen que llevar a donde está el transporte porque no lo recoge el transporte de refugio de la inmigración donde lo van a buscar ellos no llega hasta acá ellos llegan hasta allá hasta el mall se van hasta otros lugares y ahí ellos con el bus y lo llevan a donde lo van a refugiar pueden ser hotel pueden ser un lugar donde arreglaron si me explico pero aquí están la gente mucha gente que están dejando pasar hay latinos hay muchos latinos desde México hasta Panamá ecuatoriano hay brasileños hay de toda la gente están aquí aquí van todo mucha gente buscando la mejor vida señores tratando de encontrar el sueño americano señores así se puede pero ahí tenemos que luchar bastante hay que luchar bastante como latinoamericanos y sudamericanos mucha gente toda esa gente que trae su maleta mucha gente refugiada no conocen la señal todavía mira la señal está en rojo y ella cruza pero ya aquí ya está identificando si pueden cruzar porque viene el tren ahí si pueden cruzar porque viene el tren entonces el muñecito aquí la señal la señal que una persona caminando te dice si puede pasar pero enante le gritaron a un grupo de que no pase porque están en rojo porque aquí los carros a veces no te ven te atropellan y acabas de entrar y te atropellan un carro no creo que sea buena idea si me explico entonces ya la cosa se complica entonces ya le acabo de enseñar el segundo grupo de personas que están refugiando que están dejando pasar en la frontera también están dejando pasar a Ucrania no se ven mucho porque muchos ucranianos no han tenido la posibilidad de llegar hasta aquí pero de mucha gente que está en la frontera que tiene dos o tres años mucha de esa gente si la están dejando pasar algunos no algunos otros todavía se sienten frustrados de que no lo han llamado en la lista pero señores calma todo con calma ya le acabo de enseñar un grupo de gente que va ahí el otro grupo se lo enseñe más temprano en el otro video y así sucesivamente estos son los buses los buses que la gente contrata que la gente contrata pagan su boleto para que lo llevan a los ángeles a la vega donde ellos van si me explico entonces vamos a salir de este área este es un área este es un área de mucho mucho sentimiento encontrado en este área estos buses bueno tienes que ir a laツ no se sabe a veces hay gente que quiere veces te preguntan alguna cosa li no tan en la calidad de uno no sé si el quiere ir a México no sé que es lo que quiere pero bueno de todo modo el va a encontrar el destino no sé si él quiere ir a A Tijuana no creo que él quiera ir, yo creo que él acaba de llegar, no sé dónde él quiere ir, pero de todo modo él va a seguir preguntándole a la gente qué es lo que él quiere, pues no sé, él se ve sin rumbo, no sé si de verdad él quiere algo o dónde él quiere ir, porque él está aquí, él está sin rumbo, la gente que va para un lado va para allá, entonces bueno, aquí vamos a seguirme en los videos, esto va a pasar, mucha gente te va a preguntar cosas que tú no tienes, nada que ver, tú no tienes ni idea de nada, si él quiere ir a un lugar o si él necesita algo, todo el mundo aquí te va a pedir algo, todo el mundo te va a pedir algo, puede ser plata, te puede pedir posada, que te quedas en tu casa, es muy riesgoso, muchas cosas, todo está muy riesgoso, aquí vamos regresando de nuevo, sí señores, es muy riesgoso, a veces hay gente que se lleva otra gente a su casa y dice, ah, quédate aquí, vive aquí y las cosas se ponen feas, esa gente tú no la puedes sacar de tu casa, tú la ves ahí y se quedan un año, dos años, después ellos aprenden cuál es la ley de ellos y ellos te dicen a ti, tú no me puedes sacar a mí aquí, y las cosas son cosas muy riesgosas, si me explico, todo tiene un riesgo, entonces aquí vamos saliendo, aquí está el Yaquinibos, muchos recuerdos de este Yaquinibos también, muchos recuerdos, aquí vamos saliendo, vamos entrando de nuevo a San Diego, ya la gente que va llegando, ya saben para dónde va su destino, se van a Los Ángeles de la Veja, como les he explicado, pero desde adentro, me estoy haciendo el youtuber, desde aquí, vamos a regresar de nuevo, vamos a hacer otro vídeo, más vídeos desde aquí, desde la frontera, señores, ok, vamos a hacer más vídeos, porque aquí en San Diego hay muchas cosas, hay muchas cosas que hay que grabar, señores, muchas cosas, muchos lugares, bueno, muchos lugares que no tan bien, y todo eso hay que grabarlo para que la gente se aliestre, la gente sepa lo que es y dónde va, lo que es Estados Unidos y dónde va, señores, no vayan y se metan aquí, ya, mi tía está aquí, mi tía me está esperando, tu tía te va a esperar, pero tu tía te va a esperar hasta ciertos límites, tú tienes que ver cómo moverte, tu tía no te va a cargar a ti todo el tiempo, ¿tú sabías eso? Entonces, ah, yo vivo aquí, la pasamos bien, la tomadera y la rumba y la vaina, pero cuando él pasa el tiempo, va a caer llena de estrés, ahí es donde te vas a encontrar que tu tía, el monstruo que tu tía va a sacar, va a decir tú, ve a buscar un trabajo, tú tienes papeles, tú cruzaste por la frontera, ve a buscar un trabajo, y ahí es donde las cosas se te ponen feas, el tiempo que tú cogiste para tomar, para disfrutar y hacer fiesta, ese tiempo que tú cogiste, señores, tú tenías que estar buscando y mirando todo donde tú vives y haciendo otra cosa, aquí hacen pruebas de COVID también, ve a ver, están haciendo pruebas de COVID también, ve a ver, yo tengo este ya aquí encima porque hace un frío, pega un frijito ahí, hace sol, y también pega un frío, señores, pega su frío, que refría, aquí la gente está cruzando ilegalmente, esto no lo hagan, esto no lo hagan, la gente está cruzando ilegalmente, esto no lo hagan, señores, tienen que mirar que no venga ningún carro, y tú dices, ahora voy a cruzar, asegúrese que no venga ningún carro, señores, no se le tiren encima a los carros, no lo hagan, los carros te van a atropellar, tú no tienes aseguranza, tú no tienes nada, así me explico, bueno señores, otro video más del mismo Aster 40, señores, ok, vamos a terminar este video y vamos a continuar con otro video más, señores, ya saben, mienten, el mismo Aster 40, señores, suscríbanse y denle like y dedito para arriba, que tú sabes a los videos de que vamos a seguir haciendo videos más profundos con la realidad, vamos a hacer videos con la verdadera realidad de lo que es Estados Unidos, no solamente, ay la gente cruzó, ay que bien, ok, eso yo no creo, de mí, de saber el tiempo que estoy aquí, yo no veo eso bien, la gente no dice la verdad, la gente nada más está inventando, la renta está cara, ok, ahora vamos a hablar en el próximo video de la renta y el gasto y todo lo que se gasta en una semana, ok, el mismo Aster 40, mi gente, suscríbanse, ya saben, denle like aquí arriba al video y con Aster 40, y desde adentro vamos a seguir buscando más información, ok, tenemos mucha información de todo, vamos a hacer videos de todo, señores, ok, no vamos a restringirnos en nada, vamos a hacer buenos videos y alto y claro, señores, van a pasar, ya vieron, ya han pasado dos o tres pieres en el camino y uno tiene que tratar de ignorar, seguir haciendo lo que uno está haciendo y no parar, ok, pero, no de que nadie te pise, pelea a tu derecho, ok, un mall es un lugar público, si me explico, todos los lugares donde tú quieres ahí, la puerta tan abierta es público, cuando usted está vendiendo, cuando alguien te dice, esto es privado y la puerta está cerrada y tú no tienes pase, es privado, pero un mall es público, ok, el mismo Aster 40, mi gente, vamos a terminar con este video, desde aquí en San Diego, California, San Isidro, desde la misma frontera, ok, bye. Buenas tardes, mi gente, el mismo Aster 40, nuevamente con otro video más, señores, desde adentro, con la verdad, señores, el mismo Aster 40, ya saben, mi gente, suscríbanse y denle like al video, apenas ustedes estén viendo este video, señores, ya saben, se necesitan mil suscriptores, señores, mil suscriptores se necesitan, y las cuatro mil horas que tengo que hacer como youtuber, señores, ok, necesito su apoyo, siempre apoyando a la Aster 40, señores, vamos a sacar, a hacer más videos, esto, esto, no lo hagan, esto es ilegal, esto es ilegal, no lo hagan, estamos en Calizote, esto es ilegal, esto es lo que ellos están haciendo, no lo hagan, un carro viene, lo atropella a ellos, quién se hace responsable de ellos, el gobierno americano, se tiene que hacer responsable, y después te viene tu deuda, miren, viene una deuda de 7 mil, 8 mil, 10 mil dólares, eso es ilegal, no lo hagan, no lo hagan, señores, ya saben, el mismo Aster 40, nuevamente, dándole más informaciones de este lugar, San Diego, California, desde la frontera, miente, ya saben, desde la misma frontera, donde están llegando los ucranianos, donde llegan todos los latinos, todos los centroamericanos llegando, la realidad está aquí, desde aquí está la realidad, ok, miente, en este video vamos a hablar, este es uno de los buses, porque aquí, los videos te van a salir, las cosas te van a salir de una vez, va grabando algo, y de repente te viene algo, y todo no se puede hacer a ver, este es el bus, que recuerda a la gente, este es el bus, que recuerda a la gente, que recuerda a la gente, este es el bus, que está aquí atrás, recuerda a la gente, a veces son la gente de refugiados, a veces son gente que contratan, gente que contratan, para trabajar en el campo también, gente refugiada, gente para trabajar en el campo, gente que va lejos, y se quedan 3, 4 meses, a veces hasta un año, se quedan aquí, le dan el permiso, y después vuelven de nuevo a México, se quedan en México, vuelven de nuevo cuando lo contratan, estos son los buses, donde les estaba hablando, que los recue, muchos de ellos son la inmigración, otros son gente que va a trabajar, de contrato, y otros que van a hacer viajes lejos, hasta la vega, van hasta los ángeles, San Francisco, van de San Francisco, cruzan a Oakland, y así sucesivamente, pero este es el bus, que estaba hablando, que transporta a la gente, depende, como estábamos hablando, puede ser refugiado, puede ser trabajadores, si me aplico, entonces, estamos aquí, todavía en San Isidro, en la frontera, ahora vamos a cruzar, allá donde está la tienda, allá, mucho baratismo, en mucho tiempo, en muchos años, como vendían, yo llegaba aquí, vendían bastante ropa barata, ya no está así señores, no, 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 no está así, no está así, no está caro, ahora mismo, compré una ropa en Centroamérica, es más barato que aquí, pero si tú encuentras un hueco, o algo, tú dices, bueno, aquí está barato, tiene que ser una suerte, pero, no, no señores, no hay nada barato, no, no hay nada barato, antes tú podías comprar un calzón, un paquete, te salían, tres dólares, cinco dólares, ahora un calzón, de tres, un paquete de calzones, de tres, para hombres, te sale casi a doce dólares, quince dólares, para las mujeres, tampoco no hay nada barato, o sea, que hay una lucha, esto aquí es una lucha, señores, es una realidad, usted no es, de que, mi primo está en Estados Unidos, y a él le está yendo bien, esa es pura fantasía, todo esto es una mentira, cuando a ti te va bien, tú no quieres ni siquiera llamar a nadie, tú sabes por qué, porque tú no quieres que te pidan, pero cuando tú no estás bien, y tú quieres aparentar, eso es lo que la gente hace, se toma fotos, y se lo manda a la familia, perdón, se lo manda a la familia, estamos bien, y eso es lo que provoca la inmigración allá afuera, porque mucha gente, no tenía en mente ni llegar aquí, hay gente que no sabe ni dónde está, gente que vivía, en Honduras, Guatemala, Salvador, esos lugares, gente que no sabe, que ni sabe, qué hacen aquí, y la gente nada más está diciendo, sí, yo estoy en Estados Unidos, yo llegué, y qué hace el vecino, dice, cuándo lo suyo, vamos a vender todo esto, y vámonos para, para Estados Unidos, porque la vecina llegó, y está bien con su silla allá, no señores, no, no sea mentira, nada de eso es verdad, yo con tiempo, se lo estoy diciendo, nada de eso es verdad, los años que yo tengo aquí, eso no es verdad, todo es un proceso, cuando va cambiando de gobierno, imagínate que Donald Trump caiga nuevamente en la presidencia, vuelve el estrés más grande que el coronavirus, que el Omicron, vuelve el estrés, el hombre dice, tú, 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 que se le aprobó, licencia, que se le aprobó esto, fuera, empieza de nuevo la búsqueda por todo lado, de inmigrantes señores, tú que legalizaste con Biden, te quiero afuera, ah, no, hasta el 40, no, eso no se puede, si se puede, nada más te tienen que dar en México, te quitan todo, te acusan de cualquier cosa, inventan cualquier cosa, aquí la política es así, mucha gente que está legal, te va a decir, no, es verdad, otra gente va a decir, no, eso no es así, sí, es la realidad, no estoy viviendo ningún sueño falso, yo veo la noticia, yo veo que la gente está llorando, llorando, en Tijuana, que quieren entrar aquí, señores, la gente que está aquí, siempre está en el hospital, mucha gente, sufre de estrés, y tú, y tú te preguntas, pero, pero cómo sufren de estrés, si están, en Estados Unidos, ya cruzaron, ya están allá, se legalizaron, pero, hey, hasta el 40, hasta el 40, pero, ¿por qué sufren de estrés? señores, la renta, subió, y cuando a ti te aprueban, como refugiado, te van a dar un lugar, el gobierno, por el momento de gobierno, actual, te va a mantener, cuando caiga otro presidente, un ejemplo, Donald Trump se está postulando de nuevo, caiga otro presidente, y ese presidente, vuelve a poner, otra ley, ¿sabe qué va a pasar? el gobierno dice, te voy a dar 600 dólares, ¿cuánto es la renta? 2.500, bueno, yo pongo 1.500, y tú vayas a trabajar, por los otros 1.000, los años que tú estabas sentado aquí, ah, me va bien tomándote la foto, como lo he vuelto, lo he repetido, y llamando a la gente, ay, y la cosa, y las mentiras, y los años que tú estabas haciendo todo eso, son los años que tú vas a pagar, callallones, va a venir el llanto, mucha gente se ha regresado, mucha gente, vive, 7, 8, 10 personas, en un apartamento, en una casa, que una persona tiene, la alquila como a 10 personas, tú te das cuenta, cuando hubo, hay un fuego, y después empiezan a preguntar, cuánta gente vive en esta casa, qué usted cree que pasa, no, aquí viven 12, 13 personas, en una casa, toda esa gente vive alquilada, señor, toda esa gente vive alquilada, te estoy dando la información, de la realidad, te estoy dando la realidad, esa información, es una realidad, está en Tijuana, está llorando, el tiempo de Dios, los días que Dios, haga lo que tenga que hacer, hicieron el Super Bowl, que tú crees que pasó, quitaron a todos los inmigrantes, de la frontera, para limpiar el área, para la imagen, para el Super Bowl, mucha gente criticaron, mucha gente dieron, hey, porque van a hacer Super Bowl, en Los Ángeles, ahora tienen que quitar, los inmigrantes de ahí, y eso no está bien, señores, yo, fui uno de lo que dije, como Dios, hace la cosa, esa gente, tienen que quitarla de ahí, tú sabes por qué, el frío aquí es intenso, el frío aquí es intenso, el frío aquí es intenso, pega mucho frío, compañero, pega mucho frío, uno mismo que está aquí, tiene que poner calentón, hay que buscar algo, hay mucha gente que ha muerto, poniendo calentón, dentro del apartamento, no conoce el sistema, y mueren por monóxido, señores, mueren por monóxido, porque no saben el sistema, nada más dicen, yo, yo estoy en Estados Unidos, y ya yo estoy bien, y no hay ningún problema, y mira, yo tengo una zapatilla, la moda, y mira, como estoy, ay, te ves bien, pero es mentira, todo es una mentira, la realidad empieza, cuando tú tienes que pagar la renta, la realidad empieza, cuando el gobierno, hace un cambio de gobierno, y tú, tienes que buscar la mitad, y el gobierno te paga la otra mitad, hay algo que llaman sección 8, es igual, te están pagando sección, tú estás en sección 8, te dan un lugar donde viví una casa, muchos refugiados, lo meten en esa, en ese, en ese, en ese plan, sección 8, muchos, no meten en sección 8, pero esos son los que se ponen a tomarse fotos, y a mandar y a revolver la paila, diciendo, yo estoy en California, y no me importa nada, está bien, tienes razón, no te va a importar nada, hay que aprovechar a Biden, hay que aprovechar a Biden, busquen comodidad, no busquen vanidad, acomódense, eso es lo que me tiene que hacer, acomódense, guarden su plata, si me explico, guarden su plata, señores, tienen que guardar su plata, porque uno no sabe lo que va a pasar aquí, cada día la cosa está veniendo peor, entras al Kentucky, una canata te contaba 5 dólares, venían dos presas, venía una papa, venía un panecillo, mírame la cara, entra al Kentucky, entra al Jackini Boss, a cualquier lugar de comida que tú entres, todavía no te han mencionado, ni los impuestos, te han mencionado, o el tax, te han mencionado, y ya todo está caro, a Aster Fori, mira, yo estoy aquí, y nada lo que tú dices, de verdad, está bien, el tiempo lo va a decir, pero no te escondas cuando te deprime, no te escondas cuando tengas depresión, no te escondas, sal, haz una grabación, y dile a la persona, nadie ve acá, esto no está funcionando, señores, como yo pensaba, créanmelo, no está funcionando, y la pasé bien, los dos, tres primeros años, y creo que la cosa, pero tengo que quedarme aquí, porque no puedo regresar para mi país, y quédate, no hay ningún problema, para qué va a regresar, tiene la razón, pero hay que guardar, señores, guarden, no tengas, comprando vanidad, no tienen comprando nada de eso, eso no tiene ningún sentido, nada, eso tiene ningún sentido, están comprando Louis Vuitton, comprando Cors, comprando, usa de marca, nada más para rentar, señores, hace hambre, digan la verdad, hace hambre, en Centroamérica, uno podía comerse, dos, tres platos de comida, un tiempo, ya no se puede hacer nada de eso, porque todo el mundo, está privatizando, todo, y aquí está igual, aquí tú no te puedes comer, ah, yo como dos, tres platos de comida, está bien, tiene razón, y lo que tú estás diciendo, no creo que es realidad, también tiene razón, pero la gente que está pasando por esto, te va a decir, él tiene razón, ya estamos pasando, ahí a media, en la lucha, todo no está fácil, digan la verdad, la gente, aguántense, cálmense, la gente está como desesperada, como que, nada más déjame entrar, porque voy a vivir con mi hermano, voy a vivir con mi tía, señores, la gente cambia aquí, todo mundo cambia, señores, después tú dices, pero mi hermano no era así, cuando estaba en, mi hermano no era así, cuando vivíamos, con mi mamá, mi papá, o cuando vivíamos aquí, en nuestro país, es que ese hermano tuyo, ya se dio cuenta de que, no es fácil Estados Unidos, eso es lo que es, ya él se dio cuenta, que no es fácil, y entonces, como le dije, el tema va a ser, tenemos un tema, grabaciones de política, de la misma sobrevivencia, en este país, señores, es la realidad, hay mucha gente que dice, ya compré mi casa, estoy bien, estoy tranquilo, tengo ahora que administrarme, hay mucha gente que compre su casa, señores, mucha gente perdió su trabajo, la pandemia, por medio de la pandemia, el Omicron, van a venir más enfermedades, perdieron su trabajo, mucha gente, la está pasando mal, eh, hasta el foro, mira no hombre, la cosa, estamos ahí, y adietro la gente, y dice que no se rinda, no, 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 yo, no quiero que ustedes, piensen de que ustedes, se tienen que rendir, no, es la realidad, todavía estoy aquí, en la frontera, caminando, voy a caminar allá, al carro, para, ya después, hacer otra grabación, en otros lugares, mañana, en otro lugar, otras grabaciones, pero, hay que decirle la verdad, la gente, dile, hablen, aconsejen, no podemos estar todo el tiempo, eh, si, vengan, déjate a agarrar, cuando te dejan agarrar, ya, ya, ahí, es inmigración, te están tirando de nuevo a Tijuana, hay otra gente, que están usando los niños, para ponerla adelante, está bien, todo este parte del juego, pero señores, no está fácil, deja que te legalicen, ok, vamos a pasar este lugar, ¿estás de COVID gratis? No, gracias a mí, no, yo estoy bien, aquí, están haciendo pruebas de COVID, y el gobierno, el gobierno estadounidense, le paga a la gente, también teléfono, también teléfono gratis, pero, muchos creo que tienen que tener, su social, creo que otra, otra gente tiene que tener, no sé si su pasaporte, o, no sé, con eso de los teléfonos gratis, cuáles son los sistemas, nunca me he acercado, y, ya más adelante, un poco más de confianza, en los videos, ya un poco más práctico, ya uno puede, tener esa confianza, y cómo se mueve, todo el sistema, aquí estamos, todavía en la línea, aquí, por primera vez, yo me tomo una foto, muchos, muchos años atrás, y una de las primeras fotos, de la frontera, fue aquí, en este letrero, fue aquí, yo venía aquí, a caminar, yo caminaba, todo esto, que usted también, allá atrás, yo voy de vuelta, al, al mall, voy nuevamente, al mall, ahí tengo el carro, pero, yo caminaba, todo esto, venía, y, miraba, nada de eso, estaba así, nada de eso, estaba así, todo ha cambiado, lo está bonito, un, una buena entrada, más cómoda, para la gente, antes era más chico, ahora, está amplio, sabe, no se puede llegar, con la cámara, está allá adentro, para esas cosas, tienen que pedir permiso, son muchas cosas, que hay que hacer, pedir, perdón, pedir permiso, siempre, cuando son cosas así, privadas del gobierno, eso es privado, eso es privado, llega ahí, y hace una grabación, porque tú eres youtuber, no, todo es un proceso, y permiso, eso es privado, el mall, no es privacidad, el mall, es un lugar público, tú puedes llegar, tú puedes bailar, tú puedes grabar, tú puedes hacer todo, sin, perjudicar a nadie, ellos lo que quieren, tratar de intimidad, no quieren trabajar, para lo que tienen que hacer, no lo hacen, pero si tú vienes, y te pegas la frontera, dime, oiga, eh, mira, he prohibido, pegarse la frontera, ahora mismo, por situaciones, de la guerra, de Rusia, Ucrania, sabes, es que se ve hablando, pero no intimidarme, que el dueño, que el dueño, del mall, es privado, él es privado, él, es privado, pero el mall, no es privado, entonces, privatiza el mall, pide un ticker, de entrada del mall, pide un ticker, vende ticker, que la gente, que viene a comprar, tiene que tener su ticket, eso es privado, ese mall, es público, si me explico, todo el mundo, puede llegar, se compra, no es privado, no es privado, cuando tú estás gastando tu plata, si me explico, aquí está, la gente, entrando a, California, a San Diego, aquí está, poco carro, esto es lo que trae, lo que está trayendo, la, la guerra de Rusia, de Ucrania, mía, poquito carro, eso es, si me explico, y son, cosas que, no de que te intimiden, tú tienes, derecho igual que cualquiera, tú tienes derecho a defenderte, tú tienes derecho a un abogado, tú tienes derecho a todo, pero, no, de que te intimiden, y que, 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 esto es privado, lee, busca, mira, tiene que leer, cuando estás aquí, lee, y ya tú puedes decir, oh, no, no, disculpe, cómo no, una disculpa, no te va a hacer daño, pero no me ven a intimidar a mí, de que el dueño, del mall, es privado, si tú eres la, si tú eres la encargada, de la seguridad, y tú no sabes hablar, estamos mal, aquí está también, ¿verdad?, los onles, otra cosa que vamos a hacer, con el tiempo, onles que viven cerca, de la frontera, este, San Diego, California, o sea, ya después vamos a hacer, otra, otra grabación, donde, todos nos lo podemos meter, uno solo, vamos a hacer otra, clase de grabaciones, conviví, el día de mañana, llego a ser un youtuber, exitoso, compartir comida, como muchos youtubers hacen, mucha gente, que no son youtubers, perdón, también lo hacen, hace un poco de frío, si, mira como se ve blanco, allá en México, es el mismo frío, los blancos que se ve así, medio oscuro, es el mismo frío, que no se ha ido todavía, el frío de completo, sube, baja, sube y baja, si señores, eh, compartí con los onles, son gente que perdieron su casa, gente que estaba en el militar, gente que no le ha ido bien, gente que, decidió, eh, meterse a la droga, que pensó que el camino, era más fácil ahí, gente que, quedaron débil, no tienen apoyo, de nada, el gobierno trata de ayudarlos, pero a veces ellos mismos, el gobierno a veces le da, donde viví, ellos no quieren vivir ahí, ellos prefieren estar aquí, así al aire libre, no sé cuál es la diferencia, muchos dicen que, es peligroso, vivir en un albergue, te violan a las mujeres, le pegan, y pasan muchas cosas, que el gobierno dice, vamos a averiguar, si el gobierno averigua, que esa persona, violó a esa mujer, esa persona va a presa, y él se va a quedar, todo el resto de su tiempo, que le den preso, pero, ya veo, porque muchos de ellos dicen, no, el albergue no es seguro, y otros dicen, pero tú no puedes estar aquí, hace mucho frío, si me explico, hace mucho frío, señora, ahora cuando viene la calor, es horrible, horrible señores, una calor intensa, que la gente, que estaba en Tijuana, se puso a grabar, cuando lo mandaron, a un albergue, señores, vaya, quédense en ese albergue, quédense tranquilos, en el albergue señores, cuando ustedes van a entrar aquí, Dios decide cuando, no vengan, que tú van a entrar aquí, porque tu prima está aquí, o tu tío, o el soldado, o, 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 te dijeron como es así de fácil, no señores, no, 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 es una mentira, cuando ya están acá adentro, empiezan a pegar un pocotón, de mentira, y tú te lo crees, vendes tu casa allá, vendes todo, y te viene para, México, y en México queda estancado, hay gente que vendió todo, dejó todo, y tiene dos, tres años, ahí en México, ahora con esto de la guerra de Ucrania, están tratando de ayudar a los ucranianos, a muchos, latinoamericanos, suramericanos, están tratando, pero está difícil, porque de una cosa brincamos a otra, ahora después de los micró, y del COVID-19, ¿qué sigue? ¿Ah? Ya vino la guerra, la guerra con Ucrania, pero pareciera que fuera con Estados Unidos, porque todo lo que pasa fuera de Estados Unidos, todo lo que pasa fuera de Estados Unidos, le hace, le hace daño al país, todo, y yo me pregunto, pero ¿cómo? ¿Cómo eso le hace daño al país? Si Estados Unidos, tiene, todo lo que, la gente quiere, todo lo que la gente necesita, Estados Unidos lo tiene, todo el mundo trata de emigrar para acá, pero todavía todo el mundo está como en suspenso, todo lo que da más en suspenso, como que, ¿por qué una guerra, de Rusia y Ucrania, le hace efecto a Estados Unidos? Oh, hasta el foro, el petróleo. Yo me pregunto, todo inmigra, todo el mundo viene y migra para acá, y todo el mundo viene y se instala aquí, vive aquí, pero yo siempre me pregunto, ¿por qué Estados Unidos no? Trata de hacer, de tener todo, ¿no? Su propio petróleo, su propio, no, lo que pasa que aquí no salió el petróleo, el petróleo se consiguió en Ucrania, se consiguió en Venezuela, y ellos tienen la tierra donde está el petróleo, esa es una de las cosas que le hace daño, ¿tú sabes cuánto cuesta la gasolina ahora mismo? 6 dólares, con 40 y pico, 90 y pico, otro lata 7, dicen que se cree que va a llegar a 10 dólares, dicen, no, todavía no lo he visto, pero ahora mismo ya van por 6, eso le está haciendo daño al país, una guerra, la gente dice, pero Estados Unidos se mete en todo, no, Estados Unidos no se mete en todo, Estados Unidos sabe lo que está haciendo, ellos, cuando ven que algo lo va a afectar, Estados Unidos dice, nosotros tenemos que ir para allá, esto está afectando, Estados Unidos tiene un plan, Estados Unidos no puede atacar a Rusia, no puede hacer nada, Estados Unidos tiene su propio plan, ¿cuál? Nosotros no sabemos, Estados Unidos siempre da una sorpresa, siempre, pero no podemos, está así de que cualquier guerra afecte al país, está afectando, lo que estamos pasando para nosotros somos nosotros, lo que estamos acá adentro, lo que supuestamente estamos viviendo, el sueño americano, cualquier cantidad de sueño, yo no sé qué tanto se sueña, ven y vive ya, y vive hasta cuando Dios quiere, y si las cosas van bien, van bien, y trata de guardar tu plata, guarda los señores, guarden su plata, porque esto de esta guerra, se está sintiendo, Estados Unidos ahora mismo, no va a tener un lugar de petróleo, no lo va a tener, está en Venezuela, está en Ucrania, y sabrá Dios dónde, qué otro lugar está, en qué otro lugar está, los petróleos, pero supuestamente, creo que no lo tienen, es algo que, de todo se tiene que hablar, cuando uno es youtuber, estoy en el mismo área, todavía de la frontera, regresando al carro, esto es el mall, de camino a la plaza, y acá son otras, tiendas pequeñas, y eso así, donde la gente vaya, a hacer sus compras, un poco más, barata, aquí, el mall, tiene su precio, acá alguna cosa, di que barata, pero ya no hay nada barato, señores, nada, tú me ves, y dice, lo que tú tienes puesto, se ve bonito, sí, pero en esos tiempos, cuando se compró, cuando se compró, era un precio, valió la pena, ese precio, esta ropa vuelve a salir, me imagino, cuánto va a salir, 40, 50 dólares, hey, todo sube en la baja, todo, está subiendo, señores, y están dándole refugio, a la gente, estás viendo, cómo está llegando gente, en la frontera, que va a trabajar, que vienen a trabajar al campo, que vienen a trabajar, aquí mismo, a San El Ciro, que van a trabajar, en Los Ángeles, se van a La Vega, se van de su familia, paseando, si me explico, pero, mucha gente, está viviendo en México, la gente dice, no puedo más, no puedo más, tengo que regresar a México, voy a vivir a México, y trabajo en California, si lo están haciendo, la gente, la gente lo hace, pero esa gente, se está levantando, a las 2 en la mañana, y a las 3, están en la línea, ahí en la Sentry, donde le di, los carros van entrando, la gente está ahí, 3 en la mañana, la gente tiene un año, 30, 40 años, en esa rutina, eso es lo que ustedes, tienen que hacer, decirle a la gente, ay, que bonito, mira este video, ay, que bonito, sí, sí, todo, todo está bonito, hay cosas bonitas, pero hay que decirle a la realidad, señor, hay que decirle a la gente, para que la gente, cuando venga, sepa, donde va, no solo, llegar aquí, decir ya estoy aquí, no, que la gente sepa, donde la gente va a ir, si me explico, hey, ven acá, tú vas a venir a Estados Unidos, aquí tú no puedes venir, con eso, de decir que te va a quedar, sentada ahí, que mi tío trabaja, yo voy a, quedarme aquí, limpiando la casa, no, él te va a decir, yo prefiero pagarle a alguien, que limpia la casa, que tú te quedes aquí, ve a trabajar, y aquí tú tienes que jugar, aquí tú tienes que tener, empezar a tener creatividad, esta es la realidad, la gente no te quiere decir, más allá, porque la gente dice, no, yo no te iba a hacer mucha polémica, y meter esto en YouTube, no, esto es lo que YouTube quiere, es la realidad, que alguien diga la realidad, no dejen su casa, no dejen donde viven, para venir aquí, para buscar un sueño, que no es real, el sueño no es real, hay gente que dice, mira tengo mi casa, tengo cinco carros, señores, a ti no te va a ir igual, no, ven, tú te quedas conmigo, cuando empieza el problema, cuando ya tiene el estrés, la comida no está alcanzando, ni el mes, la comida nada más, le alcanza 14 días, como tú lo ves, 14 días, nada más está alcanzando la comida, y él empieza con su amargura, su cara, su rostro, que tú crees que tú le vas a decir, a él, no, mira que tú estás yendo mal, le vas a decir, este es mi casa, eso es lo que él te va a decir, este es mi casa, yo hago lo que yo quiera, entonces no hay un sueño americano, fácil nada, tienen que luchar, tienen que hacer lo suyo, si llegaron aquí, adviestrense bien, miren a los lados, hablen, pregunten, si van a vender su casa en su país, no lo hagan, así de fácil, y que ven, 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 déjate agarrar, y ya, no señores, eso no está funcionando, porque te dejan agarrar, te están regresando el patihuana, y tú sabes que están haciendo, te están poniendo una filonía, te están poniendo una falta, que si te agarran de nuevo, te van a meter seis meses, un año, no sé, qué es lo que está pasando con la gente, pero, lo dejan apretado, lo dejan preso, por años, se olvidan de ellos, no, yo que estaba en la calle, en la inmigración, no, lo que tú estás diciendo, no es verdad, hey señores, la noticia dice la realidad, y la noticia pega mentira, tú, como un ser humano, tú analiza lo que tú, quieres que sea verdad, o sea mentira, analiza bien, mira, y tú dices, aquí están tapando algo, están tapando, y hay gente que, está en la cárcel, todavía no sabe, por qué está en la cárcel, nada más por ser inmigrante, por cruzar, lo agarraron dos veces, nadie se acuerda, a él no le van a poner, un abogado así de fácil, si tiene derecho, a un abogado de oficio, todo el mundo, tiene un abogado, derecho a un abogado de oficio, que es un abogado de oficio, él va a pelear tu derecho, es un abogado, que te dan, gratis, el gobierno te pone, que te da el gobierno, para que te pueda defender, y el juez decide, si sí, o no, el abogado, nada más por tener el abogado, no crea que ya, que tú tienes el abogado, y ya, todo está fácil, no señores, es mentira, hay gente con todo su abogado, van a la cárcel, con todo su abogado, lo regresan, lo deportan, y esto es lo que quería hablarles señores, hoy, decidí, era hacer, esta clase de temas, de, de adentro, de adentro, con estos temas, mucha gente, si, ya yo lo he oído, en otros youtubers, si, si, este otra voz, que te está diciendo, no lo hagas, así de fácil, si tu familia, te va a aceptar aquí, tu familia, te va a aceptar aquí, asegúrate, que tu familia, cero estrés, y que tu familia, diga, hey, hasta lo último contigo, pero, a veces, te dicen mentira, como he dicho en todo el video, llega, vende esto, y cuando llega aquí, es un fracaso, empieza a traumate, hay muchos suicidios, la gente se está suicidando, la gente está matando a sus hijos, con tal de no regresar al país, y decir, ah, te deportaron, para no recibir burlas, se mata a ella, se mata a los niños, está feo, si, yo sé que hay cosas que hay youtubers, que no lo están, que, dicen, no quiero entrar en ese tema, porque, es bien estresante el tema, pero, yo quería, yo quería, llegar a ser youtubers, porque decía, hay cosas que hay que hablar, vamos gente, vamos a hablar, vamos a decirle a la gente, si, porque, si yo hago una acrobacia, yo consigo, un millón de suscriptores, que si yo me tiro encima de ese carro, yo hice una locura, voy a conseguir, los suscriptores que yo quiero, yo también puedo conseguir, los suscriptores aquí, dando información real, desde la misma frontera, y no va a ser el primer video, voy a regresar, porque van a seguir llegando, más ucranianos, se va a llenar eso allá afuera, en Tijuana, se va a llenar, eso de latinos, los latinos van a decir, ahora ustedes están dejando, los inmigrantes, ucranianos entrar, y a nosotros, que tenemos dos años, tres años, volviendo frío, calor aquí, gas, pimienta, ustedes no nos van a dejar entrar, y va a empezar una polémica, si me explico, ahora mismo, por la guerra, los ucranianos, que están llegando, tuvieron la dicha, de llegar hasta Tijuana, otros ucranianos, viven aquí, viven allá en Tijuana, y dicen, esta es mi oportunidad, de cruzar, no están allá en Ucrania, viven aquí en México, se están haciendo pasar, de que, vienen de la bomba, de los ataques, cuando yo viven en México, muchos están, los que están aquí, cruzando, para mí, viven en México, o cualquier parte de México, y dicen, esta es mi oportunidad, cruzar, claro que sí, tiene derecho, claro, es una astucia, claro que sí, si se puede, ya, lo están dejando pasar, están llegando, todos tienen derecho, todos tienen derecho, pero va a empezar, a venir la polémica, porque los inmigrantes, que están esperando, se van a sentir, discriminados, muchos, de ellos, se van a sentir, discriminados, van a decir, pero como así, si de donde nosotros, vinimos, no están tirando bombas, pero están tirando balas, están asesinando gente, están pasando, muchas cosas, porque no nos meten, a nosotros, también, están ucranianos, y metan latinos, suramericanos, aquí, en esto de youtuber, hay muchas cosas, que hablan señores, muchas cosas, que hablan, otros, puede que me digan a mí, ya te fue, y creo que debe hacer, mejor, a otra cosa, mejor, por mí, yo prefiero ser youtuber, de esta clase, meterme en lo profundo, de esto, decirle a la gente, la realidad, y que la gente, pare, de vender su casa, vender su lote, están vendiendo, su terreno, por la mentira, que le están pegando, aquí, le están pegando, muchas mentiras, y cuando llegan aquí, es un fracaso, mucha gente, vendieron todo, perdieron todo, y todavía están en Tijuana, hay que decir la verdad, miente, eso no se vale, no, eso no se vale, por eso le dije, un principio, de la grabación, le dije, va a haber polémica, política, vamos a hacer videos, va a haber alegría, va a haber fiesta, va a haber videos, de mi moto, del carro, arreglo de carro, arreglo de moto, refrigeración, vamos a hacer, muchas cosas, que aprendí aquí, si sabían eso, yo aprendí muchas cosas aquí, de, de los calentón, cuando se daña un calentón, eso yo lo aprendí aquí, muchas cosas se han aprendido aquí, pero, tú dices, pero como yo, como, como así de fácil, si tú no fuiste ni a una escuela, para aprender eso, tú ves tanto cable, tú ves mucho cable, te dicen, tú ves mucho cable, pero, o sea, tú te pones cable, ¿cómo yo voy a aprender esto ahora? Ey, no, 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 no te quedes con la mano cruzada, hazlo que sí sacudo, yo lo hice, en medio del frío, se te daña el calentón, ¿ah? si tú no tienes calentón, tú tampoco vas a tener aire, porque todo es un solo juego, si no anda el calentón, el aire está en, en problemas, mira todo lo que hay que hacer, para poder vivir, y tratar de sustentarte, o acomodarte un poco aquí, y ustedes que están llegando, dicen, ey, hasta el foro, yo sé de refrigeración, ey, tú, él, ella, pero los otros que no saben, se le daña, el aire acondicionado, se le daña eso, no tiene plata para volver a comprar otro, tiene que volver a coger frío, calor, volver a lo mismo tiempo de atrás, ey, son muchas cosas, miente, créanme, no son muchas cosas, y hay muchas cosas que hay que hablar, de los años que estoy aquí, yo siempre decía, pero, ¿cómo uno, puede hacerle llegar a la gente, la verdadera información, si, hasta el foro, y yo le he oído, pero, pero te metes, y cuando te metes, quedan en el problema, y no sabes cómo salir, si me explico, llegas hasta Tijuana, bendite tu lote, bendite tu terreno, bendite todo, llegate hasta aquí, en la caravana, y si te divertiste, viene la parte buena, cruzate, el gobierno te va a dar, si cruzas por la frontera, si cruzas por la frontera, ilegalmente, el gobierno no te va a atender a ti, no, el gobierno no te va a atender a ti, el gobierno no sabe, que tú estás acá adentro, si me explico, ellos no saben, que tú estás aquí, pero, ¿qué pasa? yo vivo con mi tía, me está esperando, como hablábamos, en antes caminando, y nada, eso está funcionando, háganlo suyo legal, señores, háganlo legal, eso de que déjate agarrar, nada, eso de verdad, nada, eso de que te dé agarrar, mucho le funciona, en un momentito, pero, muchos están preguntándose, después de esto, ¿qué sigue? Otros dicen, hey, yo crucé, legalicé, y estoy trabajando, bienvenido hermano, bienvenido amiga, todo lo que lo han hecho, sigan adelante, y ahorren esa plata señora, ahorrenlo, porque no se sabe lo que va a pasar aquí, ahorrenlo, porque si tienen que regresar a su país, pueden comprar una casa, pueden tener algo mejor, pueden tener, ya pueden acomodarse, la idea de aquí, que tú te ahorres, la oportunidad de Estados Unidos, ahorrate, no solamente llegar aquí, y quédate aquí, no, la idea no solamente, tú tienes que pensar el día de mañana, que si algo pasa aquí, tú tienes un ahorro, que tú dices, regreso a mi país, mucha gente lo ha hecho, y la gente lo han entrevistado, la gente dice, me regresé a Colombia, me regresé a México, me regresé a Guatemala, me regresé a El Salvador, y con todos los años que trabajé, me jubilé, otra gente dice, trabajé 20 años, ahorré una buena plata, y me regresé, hice una tiendita aquí, puse un almacén aquí, y si me explico, todo el mundo tiene, pero no se queden con la mentalidad, de que voy a morir aquí, y ya, y que mi cuerpo quede en Estados Unidos, señora, hasta el muerto, por el muerto, es bien caro, también aquí, tú vales más muerto, que vivo, señores, es horrible, es feo, todo, 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 es, es plata, señores, todo un muerto, te sale, casi más de 50 mil dólares, en Estados Unidos, no es fácil, tiene que pagarle a la policía, nada más por custodia, tú no le puedes decir, a la policía, tú no, yo no creo que usted, que usted venga, no, eso es legal, cuando hay un muerto, la policía tiene que custodiar la carroza, tiene que ser, la policía, el tránsito, ellos hacen todo, todo eso tiene que, todo eso va en gasto, vivan aquí, ahorra su dinero, guarden su plata, deben de estar comprando vanidad, cosa innecesaria, están comprando cosas en mil dólares, cartera en dos mil dólares, ¿en qué te ayuda eso? ¿eres feliz con una cartera de dos mil dólares? ¿sí? y cuando estás llorando, póntela encima, ponte esa cartera encima, y quítame las lágrimas, que estoy deprimida, no puede regresar esa cartera, a donde la compraste, cuando tú vas a vender esa cartera, tú sabes cuánto te dan aquí, por una cartera de dos mil dólares, te dan cinco dólares, diez dólares, porque te van a decir esa imitación, y tú vas a pelear, con el comprador, con el que tú le estás vendiendo eso, y te van a llamar la policía, y vas a quedar de ridículo, por una cartera que costó dos mil dólares, y a ti, por querer venderla para atrás, te va a salir diez dólares, cinco dólares, ni cien dólares llega, así que, esta grabación, la he hecho un poquito más larga, porque este es uno de los motivos, que quería ser youtuber, desde adentro, con la verdad, ya aquí en este lugar, estoy en el mall nuevamente, voy a regresar al carro, y, vamos a hacer otras grabaciones señores, puede que sea en el día de hoy, o puede que sea mañana, vamos a seguir haciendo más grabaciones, en el área de, San Diego, donde todo empezó, conmigo, todo empezó desde San Diego, Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco, cruzando a Oakland, Fresno, hay muchos lugares de California, muchos lugares, todavía faltan las playas, y falta todo, ya muchos youtubers lo han hecho, y vamos a llevar a nuestro, detalle nosotros mismos también, vamos a llevar de nosotros personalmente, nuestro propio, nuestra propia grabación también, pero, felicidades a todos esos youtubers, que han hecho ese buen trabajo, han adiestrado, esos youtubers a mí, me hicieron, coer mi celular, comprarte aparato, y decir un día, como hoy, haciendo los primeros videos, diciendo, hoy yo voy a ser youtuber, necesito mil suscriptores, y cuatro mil horas, como se lo explico en el otro video, las cuatro mil horas, que tengo que hacer, todos los youtubers, me van a decir, si eso es lo reglamentario, que se tiene que hacer, cuando tú vas a ser youtuber, y aquí estoy, quiero su, colaboración, que se suscriban, quiero que den el, dedito para arriba, si les gustó el video, si hay alguna crítica, también la voy a aceptar, si la voy a aceptar, porque, hay cosas que, a veces uno, de la misma emoción, habla algo que no tienen que decir, pero si estoy en la razón, voy bien, me dicen va bien, si voy mal, me dicen, como youtuber, nuevo, me dicen, ve acá, no esto no está bien, quita esto, con esto, siempre voy a pedir, el apoyo de todos, esos youtubers, todos, los que son famosos, los que, ya tienen un poco de tiempo, y, los que están empezando, también ahora, un poco más tiempo que yo, solamente necesito, el apoyo de todos ustedes, y, suscribirse, el dedito arriba, voy a estar montando los videos, estoy grabando solamente, de mi celular, haciendo mis grabaciones, de mi celular, tengo la batería aquí, miren, aquí, cargo la batería, en el, en el bolsillo, aquí está, cargo la batería, lo aprendí de ustedes, youtuber, de algunos youtubers, lo aprendí, entonces, aquí estoy, y, he hecho ya, creo que cuatro o cinco videos, desde adentro, con Aster 40, con la verdad, la realidad, que está pasando en la frontera, ok, vamos a hacer más videos, de muchas cosas, que se ha aprendido en este país, en mi país también, y así, vamos a ir brincando, a muchos videos, y hacer varias cosas señores, ok, en el día de hoy, creo que, vamos a terminar aquí mismo, donde empezó, nuevamente, donde empezamos, el video, la grabación, del primer video, y, vamos a echar adelante señores, necesito su apoyo, de mil suscriptores, necesito mil suscriptores, ok, y, normalmente, igual que ustedes, lograron esos suscriptores, yo creo que, también tengo la dicha, de lograr esos suscriptores, y voy a hacer más videos, desde adentro, desde adentro, voy a hacer más videos, con, profundo, donde la gente, mucha gente dice, no quiero llegar, porque es peligroso, llegar hasta ahí, si me explico, y entonces, se va a hacer el intento, porque todo no se puede hacer, hay áreas que ya están privadas, como, área de pandilla, cada pandilla, cada pandilla tiene su sector, y se tiene que respetar todo eso, todos los sectores, ellos tienen su área privada, porque es un área privada, porque, ellos tienen guerra con otros, no el moldo, no yo estoy, esto no es un área, esto es un área pública, pero los pandilleros, ellos catalogan su área privada, y si tú no respetas en ese instante, o no contratas a alguien, para ser la guía, te vas a meter un problema, porque ahí no hay nada que comprar, ahí no hay nada, ahí hay algo que ve, que ellos te van a enseñar, porque ellos están ahí, porque ellos son pandilleros, cuál es el motivo de ser pandillero, porque yo quedé siendo pandillero, y esos son temas, que vamos a poder más adelante, mi gente, vamos a poder ir metiéndome, y aprender un poco más, de lo que es ser un youtuber, no es fácil, el primer video, ya mira lo que me encontré, una piedra en el camino, pero, hay que saber controlar la situación también, hay gente que se pasa, no saben hablar, pero está bien, ya pasó, se pisó, y aquí vamos a seguir, adelante con más videos, entonces, siempre va a haber, un tema de política, siempre, es difícil que alguien, no hable algo de política, de la inmigración, porque no es la moda, es lo que se está viviendo, y la gente, como les di en todos los videos, está pegando mentiras, y eso me está molestando, porque no me molesta a mí, a mucha gente, díganle la verdad, para que cuando la persona, vaya a vender el terreno, la persona sepa, que no es fácil vender, el terreno, y venir aquí, quédate en México, dos, tres años, con tus hijos, cuando tus hijos, están perdiendo días de escuela, y están perdiendo, y están perdiendo su niñez, por medio de, un muro, que no los deja pasar, entonces, piensen en los peladitos, piensen en los niños, no lo estén, arriesgando a esto, así de fácil, ya muchos han muerto, en Darien, en la frontera de Colombia, con Panamá, y yo veo los videos, como la gente, le está pasando a los cadáver, una mujer, tuvo que enterrar a su hijo, ella iba, ella, su esposo y el hijo, el hijo no aguantó, le dio bronquitis, una infección pulmonar, es en el transcurso, de cruzar Darien, casi ocho, nueve, diez días, cruzando esa selva, a ella le tocó enterrar, a su propio hijo, creo que era su único hijo, en la selva de Darien, ella no puede cargarse muerto, porque ella misma, no puede subir, ni bajar a esa montaña, y en otro video, no sé si ella, se quedó mal antes, o murió, o cruzó, no se sabe, porque los videos, hay que cortarlos, porque hay gente, que no puede grabar, no llega, porque esa misma gente, que cruza, que está yendo con ellos, también se sofoca, y tiene que bajar la máquina, la cámara, y la batería, se le apaga, y vive el martirio, muchos youtubers, están muertos, allá en Darien, pero no se puede publicar, porque no hay prueba, pero muchos, están muertos, ahí en Darien, tratando de hacer, desde adentro, el video, y que va, la gente se queda, la gente se queda, mucha gente, no está cruzando, si me explico, y mi condolencia, a toda esa gente, que ha perdido, sus familiares, cruzando la frontera, cruzando aquí, en Tijuana, mi condolencia, a toda esa gente, que ha cruzado, el Darien, y ha perdido, sus familiares, es un sufrimiento, que nadie, se lo va a quitar, a ellos, nadie le va a quitar, ese sufrimiento, eso se lo van a llevar, ellos van a decir, porque yo inventé, venía a Estados Unidos, o porque, yo, decidí, este camino, de venir a Estados Unidos, otros dirán, si yo no hubiera venido aquí, mi hijo estuviera vivo, estuviera en la escuela, que me dio a mí, por cruzar, e inventar, veníme a Estados Unidos, que está diciendo, a usted, que hay aquí, carro, no hay en tu país, amor, no hay en tu país, ropa, gorra, no hay en tu país, no se vende, no hay, no hay, estamos, todo el mundo está desnudo, en Centroamérica, en Sudamérica, tú me estás diciendo a mí, esto es lo que, lo que yo quería hacer, que es lo que no hay, en tu país, díganme ustedes, que no hay, la bandera americana, te la puedo comprar, y te la puedo mandar, a tu país, y guíndala en tu casa, no, no, la mentira, que la gente pega, y te dice que, que le está yendo bien, que ya tienen un trabajo, y mira, que estoy tomando cerveza, pero no te está diciendo, cuando empieza el estrés, no te están diciendo, cuando empiezan, empiezan a, a, a sufrir, depresión, nunca sufriste depresión, en tu país, aquí tú vienes a sufrir, depresión, porque tú vivías en el campo, tú tenías tu terreno, tú tenías tu mango, tú tenías tu papaya, tú tenías tu limón, tú tenías lo tuyo, tú vienes aquí, así que, ¿ah? ¿tú sabes cuánto cuesta un mango aquí? 2 dólares, en California, y depende de los lugares, y tú sabes lo que está pasando, con los mango aquí, con la comida aquí, que no pasa, en Centroamérica, ni en Sudamérica, ni en, ni en la India, ni en muchos lugares, ¿ah? Está matando a la gente, la comida, la comida está matando a la gente, señores, le están echando fertilizante a la comida, para que dure más tiempo, a las frutas, ya están vencidas, y te la ponen, la limpian, y le ponen un brillo, y la ponen a vender, me pregunto si en tu país, no hay eso, ¿ah? ¿en tu país no hay mango? ¿en tu país no hay papaya? Tú vienes aquí, a querer comprar una papaya, en 10, 15 dólares, a comerte un mango de 2 dólares, nada más cuando decís, ya yo estoy en Estados Unidos, ¿ah? Pero tu mango, crece en natural, con el tiempo, el tiempo de febrero, marzo, van creciendo los palos, y te van diciendo, en tanto tiempo, en tantos meses, ya no va a haber más mango, aquí hay mango todo el año, quiero que usted me diga a mí, ¿por qué hay mango aquí todo el año? Si los mango tienen temporada, tengan cuidado con lo que están haciendo, paren con todo eso, y de ahí están oyendo informaciones falsas, por eso yo abrí este canal, porque voy a llevar, bastante polémica, bastante verdad, y bastante, tema de política, que se ve en la televisión, y no se habla, porque todo se esconde, también veo gente que dicen, que tienen derecho, y derecho, y derecho, está bien, todos tenemos unos derechos, tenemos derechos, en todos lados del mundo, pero hay cosas que, tú tienes que quedarte quieto, buscar un abogado, y que el abogado, pede tu derecho, deben de estar repitiendo, de qué, si los inmigrantes aquí, deben de estar inventando eso, que si los inmigrantes aquí, en Estados Unidos no hay nadie, eso de papagayo, deben de estar inventando eso, deben de estar inventando eso, Estados Unidos si quiere, si quiere construir algo, traen la gente de la China, traen la gente de la India, traen la gente de cualquier lugar, no necesitan los latinos, si Estados Unidos no necesita construir algo, pero los latinos, los latinos, contribuyen mucho en este país, mucho, los latinos han hecho muchas cosas, en este país, y siguen haciendo, pero esto de qué, el derecho, ya que lo peleen un abogado, no tienen que pelearle ustedes, el abogado pelea el derecho de ustedes, no ustedes, ustedes solamente, buscan un abogado, y peleen sus derechos, ustedes están hablando en la televisión, diciendo cosas que, otros repiten, cuando uno va a hablar algo, no tiene que adiestrarse, uno tiene que estudiar, para no quedar siendo, una persona ridícula, una persona, que está hablando de ignorancia, nada más hablan, porque ven la cámara, y empiezan a hablar, yo me quedo viendo, pero, está bien, estamos aquí, se está construyendo, y se está, mucha gente está contribuyendo, mucha gente está haciendo cosas, está bien, pero, cuando suave, vamos a empezar, hacer otra cosa, vamos a tratar de, lo más importante aquí, ahorrar, ahorren, necesitan ahorrar, ahorren su plata, después que ustedes consigan, que ustedes tengan, un trabajo, ahorren su plata, señores, vayan al banco, abran una cuenta, ahorren su plata, guarden su plata, gente, guárdenla, no estén comprando vanidad, que eso no es necesario aquí, tú caminas aquí, con chancleta, tú te vas a un bar, tú te pones una zapatilla, cualquiera, y tú la pasas bien, tú no necesitas, tanta vanidad, en este país, para decir, ay, yo necesito, comprar una ropa de marca, o necesito, comprar una ropa, de 10 mil dólares, el que lo tiene, y tiene como vivir, dale, si se puede, porque es el gusto de ellos, de gastar, y hacer lo que quieras de él, pero, gente que son conscientes, no es necesario ropa, ni ropa cara, si cruzaste aquí, y buscaste, estás buscando una nueva vida, o estás buscando una vida, o el sueño americano ahorra, el sueño americano es ahorrar, si me explico, entonces, vamos a terminar este video, porque si no, esto se va por lo largo, porque tenemos demasiadas cosas, muchos temas, hay muchas cosas que se van a hablar en el camino, te vas a encontrar algo, y después te vas a encontrar otra cosa, y te vas a encontrar, y vas, nunca va a terminar, yo veo a los youtubers, que ven algo, y dicen hechuzo, y después ven otro, y todos no lo pueden hacer a la vez, pero, los youtubers, hacen el intento, de transmitirle a ustedes la verdad, todos los youtubers, que ustedes ven, que ustedes ven, les tratan de llevar esos mensajes a ustedes, todos ellos tratan de hacer eso, y entonces, yo dije, creo que voy a empezar, un poco problema, un poco, melancólico, por decir, por decir alguna verdad, pero bueno, todo depende de ustedes, estamos aquí, sigamos adelante, raza, vamos a pelear, hasta lo último, vamos a hacer, el sueño que ustedes quieren, hagan el sueño que ustedes quieren, háganlo, pero ahorrando señores, vamos que si se puede, que tu te puedes ir a un bar a divertirte, claro que si, que tu puedes comprarte una ropa, para diciembre, cara, claro que si, pero todo el año, yo no creo que, que eso estaría bien, todo el año comprando ropa cara, bueno, al menos que ya tu tengas, un buen trabajo, una comodidad, también tienes que ahorrar, porque uno no sabe que va a pasar aquí, el tema mismo es que, no se sabe que va a pasar aquí, ya acabo de venir a la frontera, va a haber gente, viendo, gente regresando, gente del, que va a trabajar en el campo, gente que todavía está llorando, allá en Tijuana, yo estoy aquí transmitiendo, yo sé que hay gente llorando, allá en Tijuana, este video se fue largo, yo quiero hacer los videos, bueno, si se puede largo, tratar de hacer un video, un poco más corto, pero, es la realidad miente, no están diciendo la verdad, no, no, sufran, no estén pasando ese páramo, es triste, a veces hablar de eso señores, es triste, pero, es la realidad, yo no sé, a veces yo pensé que el tema iba a ser polémico, pero, ahorren mi gente, ahorren, si yo, el día de mañana, llevo a ser un youtuber exitoso, creen lo que, conmigo van a contar con muchas cosas, ya yo, yo sin ser youtuber, yo llevaba ropa, he llevado ropa, los homeless, le he llevado, cobija, hemos llevado, de todo, yo tengo amistades, que también se las diestran, lleven cobija, lleven comida en lata, no traigan comida así, comida en lata, fruta, vamos a ayudar a la gente, vamos a darle algo a la gente, si tú tienes una ropa que no sirve, guárdala, vamos a llevársela, hagan una organización, hay muchas organizaciones en San Diego, en Los Ángeles, hay muchas organizaciones, vamos a guardar la ropa, no la voten, eso se llama humanidad, no voten la ropa, no la voten, no la tiren a la basura, ah, porque me pasó esto, está bien, todo en la mano de Dios, pero no voten la ropa, guárdenla en una bolsa, metan toda la ropa en una bolsa, y busquen donde están las organizaciones de ropa, y llévenla, ahora mismo, no la estén llevando a esos lugares así, que Go Will, Go Will y otros lugares donde compran, llevan la ropa y la revenden, no, guarden organizaciones donde se lleva la ropa, que se llevan la ropa, y ellos la transportan a México, y así se le da, un pedacito de cada uno de nosotros, se le da a la gente como un apoyo, señor, eso es lo que queremos, es un apoyo que se está haciendo, es un pedacito de cada uno de nosotros, mucha gente ha mandado ropa a Tijuana, y ha visto su ropa, los inmigrantes tienen la ropa, y la gente dice, esa es mi ropa, ese es el yaqui que yo mandé, cuando yo vi eso, yo escuché a la persona, y yo la estoy viendo, yo me sentí feliz, porque yo dije, eso es lo que tenemos que hacer todo, pero la persona dice, me siento feliz de saber que esa persona tiene mi ropa, y que llegó la ropa, no lleven la ropa en el lugar donde la van a revender, no, llévenla, ya se necesita la humanidad, solamente no son los ucranianos, también los latinos, los suramericanos, los asiáticos, la gente de la India, todo el mundo va a conseguir esa ropa, voy a hacer otro video también, con ese aporte de donación de ropa y comida, y aquí en San Diego hay asociaciones, que están haciendo eso de ropa, comida, si me explicó, entonces, busquen en Google, en Google, lo van buscando también en YouTube, en Facebook, y ellos te van adentrando, donde yo tanto, y en tal lugar, apunta a la avenida, si están aquí en San Diego, si están en Los Ángeles, si están en San Francisco, si están en Nueva York, si están en Chicago, en Atlanta, como le dicen, aquí le dicen Atlanta, nosotros como los latinos le decimos Atlanta, bueno, Georgia, todos esos lugares de Georgia, Atlanta, toda esa gente, den su granito de arena, viendo este video, señores, el mismo Aster Forings, señores, ya saben, también dando su aporte, y su, su sentir, o sea que, a veces uno se siente aquí, y hay mucho sentimiento encontrado, cuando tú te paras, en la frontera, porque, yo me puedo ir ahora, yo puedo decir, yo me voy a comer un, un buen plato de comida, pero hay gente que dice, ellos están allá en Tijuana, porque ellos quieren, y nadie los mandó a ellos, a su país, está bien, no estamos en los zapatos de ellos, y lo que, lo que tuvimos en los zapatos de ellos, sabemos, que es lo que, huirle, a una violencia, o a alguien que ya está listo, para matarte, o a alguien que, ya te amenazó, eso, son serios, y como no estamos en los zapatos de ellos, somos lo que, son gente que dicen, está bien, se le acepta su crítica, o su opinión, no le pueden decir a esas personas, que no opines, está bien, que nada más escuchan, y dicen, está bien, siguen adelante, y buscamos ropa, y buscamos todo, el día de mañana, yo voy a conectarme, con organizaciones, por medio de ser youtuber, voy a tratar de conseguir rock, voy a tratar de hacer bastantes cosas, hoy, el primer día, y ya, he hecho una grabación, que, pareciera que tuviera ya más tiempo, no, yo siendo youtuber, pero no, ya hay algo que ya se siente, que yo sabía que de un principio, yo sabía que yo no iba a demorar, para decir todo esto, y hace esta grabación, esta grabación se fue muy larga, pero, vamos a ver, que se puede hacer mi gente, vamos a apoyar, vamos a ayudar, vamos a hacer, ya están aquí, y en Tijuana, y ya sabemos, que nadie lo mandó a yo, a venir aquí, está bien, ya vamos a escuchar eso, los youtubers, están acostumbrados, a escuchar todo eso, y ok, los youtubers dicen, ok, vamos a echarnos a un lado, respeto tu opinión, quien quiere apoyar, y ya, se sigue con la gente, que quiere apoyar, y punto, y ya, ya sé, ok mi gente, hoy, fue un lindo día, un lindo sol, gracias a Dios, ante todo, gracias a Dios, Dios hace posible todo esto, y espero que, cuando vean este video, señores, si hay algo que no les gustó, me dejan la crítica, si todo está bien, estamos bien, pero, si hay algo que no les gustó, de eso dependemos, de eso se depende, de una grabación, de otra reacción, tú me dices, si estaba bien, si estaba mal, está bien, se suscriben, su opinión, se va a respetar, este, son los primeros videos, del primer día, de ser YouTube, en la avenida, en la rúa, que es portugués, en la calle, en la street, como ustedes lo quieran poner, si me explico, estamos, pasé el primer video, creo que, evolucioné, como diciendo, tengo mucho, sentimiento encontrado, cuando se trata de, de los inmigrantes, todos somos inmigrantes, ¿quién dice, por qué tú legalizaste el papel, aquí, tú no eres inmigrante, todos somos inmigrantes, todos, desde que llegamos del mundo, somos inmigrantes, todos somos inmigrantes, como usted lo ve, todos somos inmigrantes, porque el día, que Estados Unidos, no funcione, va a ser inmigrante, en México, si en México, no funciona, va a ser inmigrante, en Brasil, va a ser inmigrantes, todos somos inmigrantes, mientras tenga papeles, eres un ciudadano, es una persona, que está aquí, es una persona, que está aportando, está trabajando, al país, está aportando, pero, todos somos inmigrantes, no se deben llevar, con eso, es mentira, todos somos inmigrantes, ah, yo no soy inmigrante, porque yo vivo aquí, yo nací aquí, está bien, y el día, que tú tengas que inmigrar, a otro país, ¿quién dijo, que tú no vas a inmigrar? no, yo estoy aquí, yo muero aquí, está bien, pero el día, que tengas que inmigrar, vas a ser inmigrante, ah, todos somos inmigrantes, todo el mundo, es inmigrante, ya, ah, mi hijo nació aquí, el americano, ok, y el día, que tenga que correr, para otro país, que se fuimos, a una guerra, tremenda aquí, Estados Unidos, dice, nos agarraron, con los pantalones, abajo, y no pudimos salir, a tiempo, el 911, nos dio un ejemplo, el 911, el 11 de septiembre, ah, eso fue un ejemplo, mucha gente, Dios, me voy de aquí, se asustó, y se fue, para otro país, ah, cuando llega a otro país, que tú eres, inmigrante, empieza de cero, entonces, estamos aquí juntos, señores, vamos a, cerrar este video, se fue un poco, de, muy largo, entonces, vamos a seguir, haciendo más videos, pero, quiero hacerlo, un poco más corto, porque quiero, tener bastante, bastante, bastante video, bastante video, necesito trabajar, lo que son, cuatro mil horas, que necesito trabajar, y tener, los mil suscriptores, ok, mi gente, vamos a apoyar también, a los inmigrantes, mi gente, no lo den solo, no le estoy diciendo, que le den su cheque, aunque sea un pan, aunque sea una cobija, aunque sea un yaqui, que ya no quiera, y tú dices, ven acá, ya yo no quiero usar esto, ya esto pasó de moda, está bien, vamos a mandarlo, busquen organizaciones, y llévenlo, no lo lleven, donde lo van a revender, please, llévenlo, donde lo van a llevar, a México, hablo de México, porque, las fronteras, están aquí, están en Laredo, están aquí en Tijuana, y otras fronteras, donde ustedes están, llévenla, busquen las organizaciones, que esas organizaciones, lleven la cosa, a México, si me explicó, si están en Canadá, y quieren, la gente de Canadá, quiere traer algo, a Estados Unidos, también, y de Canadá, dice, no, estamos igual que Estados Unidos, también tenemos ese poco, tenemos el poco de only, también tenemos gente sin casa, está bien, si aquí sobra, también se le manda a ustedes, y si a ustedes les sobra, en Canadá, manden también para acá, si me explicó, gracias señores, me siento feliz, de saber de que, cumplí el sueño de venir, con mi viaje, hasta acá, hasta San Diego, hasta San Isidro, y hace esta transmisión, como, mi primer video de YouTube, mi gente, esto van a ser, mi primer video de YouTube, entonces, mi gente, ya sabe, suscríbanse, que necesito, mil suscriptores, y necesito, las cuatro mil horas, como les dije, tengo que trabajar yo, señores, ok, entonces, aquí estamos familia, entonces, nos despedimos, ok, bye, mi gente, si la grabación, tuvo un poco, movida, o algo, está bien, vamos a ir mejorando, es mi primer día, ok, mi gente, gracias, mi gente, apoyen, a la raza, bye,